Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal. Apoyanos. Suze no habló mucho con Wang Jian. Simplemente tomó la tarjeta de presentación, se levantó y se fue. Al ver a Suze irse, Wang Jian y los demás no lo siguieron. Como esto es en el casco urbano, no se atreven a hacer nada y existe la posibilidad de asustar a las serpientes. Después de todo, no hacen este tipo de cosas una o dos veces y conocen el camino en sus corazones. Después de salir del bar, Suze no vio a nadie detrás de él, por lo que se dio la vuelta y salió al exterior de la tienda que antes vendía frutas de árboles. Se había dado cuenta de que no se trataba solo de reciclar materiales, sino que también vendía artículos relacionados con los elfos. Tan pronto como entró Suze, la recepcionista que lo había atendido antes lo vio. Cuando vio a Suze entrar nuevamente a la tienda, se sorprendió un poco. En su opinión, Suze era obviamente la primera vez que venía al mercado negro, pero después de ir a ese bar, salía tan rápido. ¿Podría ser que hayas perdido todo tu dinero y hayas venido a vender cosas por dinero? La recepcionista se sorprendió por un momento y luego le dijo a Suze con una sonrisa. Bienvenido, ¿necesitas algo? Suze la miró y luego dijo. Tiene la mejor piedra de fuego a la venta aquí. ¿La mejor piedra de fuego? Al escuchar las palabras de Suze, la recepcionista quedó atónita por un instante. Hace una hora, este hombre era un niño pobre que vino a vender frutos de árboles para ganar dinero, y cuando salió de ese lugar, pudo permitirse el lujo de comprar la mejor piedra de fuego. Después de quedar atónita, la recepcionista rápidamente recuperó el sentido y luego llevó a Suze al mostrador. Después de tomar una caja del mostrador y abrirla, había una piedra de fuego naranja dentro. Suze abrió instantáneamente el ojo de la perspicacia y la información de la piedra apareció frente a él. Piedra de fuego, 99% de pureza. Una piedra mágica que permite evolucionar a ciertos elfos. Al ver la información de la piedra de fuego, Suze se llenó de alegría. Todas las piedras de evolución se clasifican según su pureza. Siempre que la pureza pueda llegar a más de 90, es la mejor. La pureza alcanza el 99%, que es lo mejor de lo mejor. Parece que tuve suerte de encontrarme con algo como esto hoy, y Kathy Dogg está bendecida. Antes de que Suze pudiera hablar, la recepcionista dijo. Esta es la única piedra de fuego de alta calidad en nuestra tienda, y el precio de venta es de 24 millones, que de hecho es más caro que el que se vende afuera, pero es... Lo compré. ¿Eh? ¿Comprado? La recepcionista quedó atónita. Originalmente pensó que iba a hacer lobby, pero no esperaba que Suze estuviera de acuerdo tan simplemente. Después de todo, esta magnífica piedra de fuego en su tienda se ha vendido aquí durante mucho tiempo, pero siempre ha sido demasiado cara de vender. Parece que esta persona ha ganado mucho dinero con ello. Es la primera vez que ve una tienda aquí en tanto tiempo, y es la primera vez que entra a ese bar para ganar dinero, y todavía es capaz de contenerse para salir tan rápido. Entonces Suze sacó una tarjeta anónima y dijo con dos piedras de evolución. Hay 18,72 millones en esta tarjeta, y venderé esta piedra del trueno y esta piedra de agua para que el resto pague, ¿de acuerdo? La recepcionista asintió, luego tomó el artículo y comenzó a estimarlo. Al final, la piedra de agua se vendió por 5 millones, y la piedra del trueno era de mala calidad, vendiéndose solo por 2,3 millones. Al final, después de agregar el dinero de Suze Kari para pagar, se descubrió que Suze era 2,02 millones. Después de conseguir la mejor piedra de fuego, Suze quedó satisfecho. Media hora después. Entonces no podía esperar para soltar al perro malicioso. Uf. Katidoc saltó y saltó felizmente junto a Suze cuando lo vio. Suze sonrió y tocó la cabeza de su perro. Luego sacó la mejor piedra de fuego que acababa de comprar y le dijo. Buen chico, ven a ver las cosas buenas que tengo preparadas para ti. Los ojos de Katidoc se abrieron, mirando la piedra naranja en la mano de Suze, la energía contenida en la piedra, instintivamente le hizo sentir que comer la piedra lo ayudaría mucho. Pero el perro Katidoc fallecido no le puso la boca directamente, sino que miró a Suze con dos grandes ojos redondos. Suze sonrió, volvió a tocarle la cabeza y dijo con una sonrisa. Cómelo, esto es para ti. Mientras hablaba, puso su mano delante. En ese momento, el perro malicioso se sintió aliviado al enrollar la piedra de fuego con la lengua y comérsela en la boca. Después de comerse la piedra de fuego, Katidoc no reaccionó en particular. Pero Suze no tenía prisa, porque sabía que en el mundo real, no podía usar la piedra de evolución para hacer que los elfos evolucionaran inmediatamente como en el juego. Hay un proceso de absorción de energía. Sin embargo, cuanto mayor sea la pureza de la piedra de evolución, mejor será el efecto de absorción y mayor será la ayuda para los elfos. Suze estimó que su perro Katidoc debería evolucionar en unos días. Piénsalo. Suze sacó la tarjeta de presentación que le dio Wang Jian y cuando vio el número de contacto en ella, no se comunicó con ella. El dinero ganado esta noche hizo que Suze perdiera temporalmente interés en Wang Jian y otros. En cuanto al próximo, Suze todavía planea ir al reino secreto. El primer propósito es entrenar bien a tus elfos y, de paso, ver si puedes encontrar alguna oportunidad. El segundo propósito, por supuesto, es utilizar las capacidades del sistema para aumentar su nivel. Con la ayuda de crecimiento de los elfos, no debe ser muy lento mejorar la fuerza, por lo que, naturalmente, no se puede dejar solo. Suze inmediatamente decidió irse mañana por la mañana. Siguiendo, Suze se levantó temprano en la mañana. Llegué a la estación con mis maletas a la espalda y me subí al autobús de enlace hacia Kang San Secret Realm. Unas pocas horas después, Suze llegó a la entrada del reino secreto. Después de escanear hábilmente el código y pagar, Suze ingresó al reino secreto. Al volver a entrar en el reino secreto, la mentalidad de Suze en este momento era completamente diferente. Antes, a Suze le preocupaba encontrarse con demasiados elfos salvajes en el reino secreto, pero ahora no puede esperar a venir más. Inmediatamente, Suze eligió felizmente un buen camino y partió. Después de caminar hacia un lugar escasamente poblado, Suze liberó a sus dos elfos. Uf. Tiburón. Con la experiencia de ayer, tan pronto como salieron el perro malicioso y el tiburón terrestre redondo, supieron lo que estaba pasando. Ambos elfos están llenos de energía. Tiburones terrestres redondos, perros maliciosos, hagámoslo juntos hoy. Uf. Tiburón. Ningún problema. Cúbrelo con nosotros. Después de recibir sus respuestas afirmativas, Suze los guió a los dos hacia adelante. Esta vez, Suze no evitó intencionalmente a los elfos salvajes. Anteriormente, usó su ojo de perspicacia para observar a los elfos salvajes desde la distancia y decidió evitarlos. Pero esta vez, Suze estaba buscando elfos salvajes. No pasó mucho tiempo. Dos pequeños ladas, que estaban rollendo frutos de árboles, entraron en el campo de visión de Suze. Pequeño lada, general. Nivel. Nivel 10, principiante. Pequeño lada, general. Nivel. Nivel 13, normal. Después de observar los atributos de los dos pequeños ladas, Suze se acercó con confianza con los dos elfos. Frente a Suze, que llegó de repente, los dos pequeños lada mostraron una mirada vigilante, mirando a Suze con ojos muertos. Era como si Suze estuviera haciendo un ligero movimiento y atacaría. Pero Suze encontró fallas y ordenó directamente. Cutie Dog. Flame Oil. Uf. El Cutie Dog rápidamente se cubrió de llamas antes de cargar hacia uno de los pequeños ladas. Los dos pequeños lada vieron al perro malicioso correr hacia ellos y al instante se dispersaron. El otro pequeño lada, que no estaba encerrado por el lindo perro, eligió directamente atacar a Suze y se abalanzó sobre Suze en un instante. Sin embargo. Tiburón terrestre redondo. Garra de dragón. Tiburones. El tiburón terrestre redondo ya estaba al lado de Suze, y cuando vio a Shia o lada saltar, saltó e hizo una garra de dragón. Estallido. La pequeña lada fue abofeteada por las garras del dragón y el sonido rápido del sistema también sonó en la mente de Suze. Round Landshark derrota a Little Lada y gana 56 puntos de experiencia. Seguido por. Cutie Dog derrota a Little Lada y gana 78 XP. Después de eliminar a los dos pequeños ladas, Suze llevó al Cutie Dog y al Round Landshark a otros lugares. Suze tiene ojo perspicaz y rápidamente encuentra otros elfos salvajes. Pasó un momento. Catie Dog derrota a Otari y gana 71 XP. Derrota a la mano del monstruo de cola larga y gana 85 XP. El nivel del tiburón terrestre redondo aumentó al nivel 16. Al escuchar que el nivel del tiburón terrestre redondo había aumentado, Suze se llenó de alegría. Después de probar la dulzura, Suze viajó por el bosque con aún más energía, buscando oponentes para sus dos elfos. Mientras tanto, Xiao Kyuyu, que estaba en la misma clase que Suze, también entró en el reino secreto de Kangsan. Al mirar el denso bosque en el territorio secreto, el rostro de Xiao Kyuyu instantáneamente se puso un poco pálido, pero cuando pensó en la experiencia fallida de ayer, de repente reunió coraje nuevamente. Ayer, Xiao Kyuyu se enteró por Zongpen y otros que Suze obtuvo 10 victorias consecutivas en las actividades de la calle comercial. A ella también se le ocurrió la idea de demostrar su valía. Como resultado, corrió al evento y solo ganó 6 seguidos. Este golpe es bastante grande para ella. Después de todo, cuando Xiao Lao la persuadió para que aceptara al perro Kati, no podía menospreciarlo en absoluto, e incluso estaba secretamente contenta de que Suze se llevara al perro Kati con anticipación. Pero Suze ahora realmente confía en ese lindo perro, y ha sido recompensado una y otra vez. Esto hizo que Xiao Kyuyu no pudiera evitar comenzar a preguntarse. ¿Hay algún problema con su visión? Sin embargo, todavía está convencida de que su Bogaman definitivamente podrá hacerlo, y ahora es solo una falta de formación práctica. Entonces, al día siguiente, Xiao Kyuyu se escondió de su familia y corrió silenciosamente al reino secreto de Kang San, tratando de demostrar que no era peor que Suze. Pero ahora que ha entrado en el reino secreto, Xiao Kyuyu está un poco nervioso nuevamente. Pero pronto volvió a ajustar su estado y se animó en su corazón. Cuando regrese de aquí, Suze definitivamente no será mi oponente. Vamos, Xiao Kyuyu, puedes hacerlo. Piénsalo. Xiao Kyuyu estaba lleno de energía, tomó a Bogaman y caminó hacia el bosque. Es solo que Xiao Kyuyu no se dio cuenta de que había un hombre de negro siguiéndola no muy lejos detrás de ella. Cuando vio a Xiao Kyuyu entrar al bosque, el hombre tomó su teléfono móvil y dijo. Informe al cabeza de familia, la señorita Kyuyu ha entrado al bosque del reino secreto. Pronto, una voz llegó desde el otro extremo del teléfono. Está bien, solo tienes que seguirla desde lejos, y cuando haya realmente peligro, tomarás medidas contra ella, es hora de hacerla sufrir algunas dificultades. Sí señor. Al escuchar la orden del hombre por teléfono, el hombre de negro asintió. Luego colgó el teléfono y lo siguió en silencio. Suce felizmente llevó al perro Kati y al tiburón terrestre redondo a buscar elfos salvajes en el territorio secreto. Tal vez sea porque ha estado peleando o haciendo ejercicio, y la velocidad a la que el perro malicioso absorbe la energía de la piedra de fuego se ha vuelto mucho más rápida. En ese punto, su cuerpo ya era un poco más grande que antes. Todos estos cambios fueron vistos por Suce. Al mismo tiempo, también pensó con entusiasmo que cuando el perro Kati se convirtiera en un perro de la velocidad del viento, entonces podría montarlo en el reino secreto, lo que podría ahorrar mucha fuerza física y tiempo. Y el otro lado. Aunque Xiaoki Uyu reunió el coraje para caminar hacia el bosque, también conocía el peligro en el reino secreto, por lo que no profundizó. En cambio, deambulando por la parte exterior del bosque, ocasionalmente me encontraba con algunos espíritus salvajes como orugas verdes. Estos elfos salvajes, naturalmente, no son los oponentes de Xiaoki Uyu Bogaman. Después de derrotar a algunas orugas verdes salvajes, la confianza de Xiaoki Uyu aumentó enormemente y sintió que podía hacerlo, por lo que inmediatamente llevó a Bogaman a las profundidades del bosque. Después de un rato, una abeja salvaje apareció frente a ella. La expresión de Xiaoki Uyu era tensa al principio, y luego rápidamente se calmó y le ordenó a Bogaman que peleara. Bogaman. Usa una pistola de agua. Poga. Un chorro de agua brotó de la boca de Bogaman, golpeando a la abeja aguja que no tuvo tiempo de esquivar, dejándola inconsciente. Al ver que Bogaman mató a la gran abeja aguja en un solo movimiento, Xiaoki Uyu mostró una expresión emocionada. Bien hecho. Bogaman, eres increíble. Boga. Bogaman también tenía una expresión de orgullo. A partir de entonces, la confianza de Xiaoki Uyu estuvo fuera de control y continuó avanzando en el reino secreto. Unas pocas horas después, Cutie Dog de Suze y Roundland Shark han sido actualizados al nivel 18. Suze miró la hora y descubrió que había estado luchando durante cinco o seis horas seguidas. Luego detuvo al perro malicioso y al tiburón terrestre redondo y encontraron un lugar seco juntos. Después de sentarse a descansar, Suze sacó los cubos de energía preparados y la comida de su bolso y los puso frente a ellos dos. Cuando los dos elfos vieron la comida, ambos mostraron expresiones felices. Se pudo ver que el perro malicioso y el tiburón terrestre redondo ya tenían hambre, pero no movieron la boca apresuradamente, sino que miraron expectantes a Suze. Suze sonrió y luego dijo. Come rápido, esto es todo para ti. Uf. Tiburón. El perro malicioso y el tiburón terrestre redondo respondieron felices a Suze y luego tomaron un gran trago. Después de descansar durante aproximadamente una hora, Suze continuó partiendo con los dos elfos. Ahora está oscuro y aún quedan unas tres horas. Suze quiere volver a trabajar duro hoy y esforzarse por repasar más puntos de experiencia. Pero los elfos salvajes que Suze encontró ahora están disminuyendo gradualmente. La razón de esto es que la ubicación de Suze está en el perímetro exterior del área secreta y no es demasiado profundo. Y algunos de los elfos salvajes aquí que son demasiado débiles se esconderán cuando escuchen el movimiento. Justo cuando Suze pensó en descansar o yo hablar de ello mañana, de repente escuchó un grito. Ah. Inmediatamente después, Suze vio que no muy lejos, una niña sostenía un bogaman y era perseguida por cinco grandes abejas aguja. Suze quedó atónito por un momento y luego se llenó de alegría. Simplemente no pude encontrar un elfos salvaje con quien luchar, pero no esperaba que alguien me llevara a la puerta, esta persona es una bodhisattva. Entonces Suze ordenó. Perro Kati. Usa chispas continuamente. Tiburón terrestre redondo. Usa garras de dragón. Uf. Llamas ardientes surgieron continuamente de la boca de Kati en un instante. Golpea directamente a tres abejas aguja grandes. Cuando las grandes abejas restantes vieron que sus compañeros fueron atacados, inmediatamente giraron la cabeza y volaron hacia el lado de Suze. Entonces. Tiburones. El tiburón terrestre redondo dio un paso de flecha, saltó en el aire y lo golpeó dos veces. También se abordaron las dos grandes abejas restantes. Al mismo tiempo, el sonido del aviso del sistema seguía sonando en la mente de Suze. Kati Dog derrota a la gran abeja aguja y gana 69 puntos de experiencia. Kuti Dog derrota a la gran abeja aguja y gana 76 puntos de experiencia. Kuti Dog derrota a la gran abeja aguja y gana 73 puntos de experiencia. Raun Blanchard derrota a la gran abeja aguja y gana 64 puntos de experiencia. La niña que fue perseguida por la abeja aguja grande vio claramente a la persona que la rescató. Sube, Suze. Xiao Kyuyu. Solo entonces Suze se dio cuenta de que la chica que rescató era Xiao Kyuyu. ¿Pero por qué está ella aquí? Pero antes de que Suze pudiera preguntar, Xiao Kyuyu gritó. Ah. Tiburón terrestre redondo. Xiao Kyuyu quedó atónita por esas grandes abejas aguja hace un momento, y ahora vio que el otro elfo que la salvó acababa de ser un tiburón terrestre cuasi dios cachorro. ¿Tiburón? El tiburón terrestre redondo quedó atónito por el grito de Xiao Kyuyu y de repente se escondió detrás de Suze, revelando una pequeña cabeza para mirarla. Sube, Suze, ¿este tiburón terrestre redondo es tuyo? Suze sonrió levemente, se agachó y tocó al asustado tiburón terrestre redondo. Así es. ¿Dónde lo encontraste? Xiao Kyuyu era como un bebé curioso y seguía haciendo preguntas. Ya sabes, el tiburón terrestre redondo es un cachorro casi dios. El tiburón terrestre nació de los huevos de elfos recibidos por la escuela. El tono de Suze era muy plano. Es como hablar de algo muy normal. Xiao Kyuyu. Xiao Kyuyu instantáneamente se quedó entumecido. ¿Escuela? ¿Los huevos de elfos que recibiste? ¿Eclosionado? Después de un momento de silencio, Suze dijo. Eso, Xiao Kyuyu, yo iré primero, puedes regresar tú solo. Al escuchar las palabras de Suze, Xiao Kyuyu se sorprendió instantáneamente. ¿Qué? Déjame volver por mi cuenta. La experiencia de ser perseguida por cinco grandes abejas a Buja la asustó. Ahora no se atrevía a caminar sola en el reino secreto. No. Tengo que seguirte. Al ver la expresión nerviosa de Xiao Kyuyu, Suze entendió lo que le preocupaba. Luego miró a Bogaman en sus brazos. Bogaman, agua. Género. Nivel. Nivel 9, novato. Rasgo. Competitivo. Si se reduce la habilidad del oponente, el ataque especial aumentará considerablemente. Habilidades. Bofetadas, gritos, coquetería, pistola de agua. Valor individual. HP, 25. Ataque, 26. Defensa, 24. Ataque especial, 28. Defensa especial, 26. Velocidad, 29. ¿Qué traer? Ninguno. Potencial. Gimnasio. Después de leer los atributos de Bogaman, Suze mostró una expresión de disgusto. Los atributos de este Bogaman son una lástima. Aunque tiene potencial a nivel de Daoguan, su valor individual es simplemente un desastre, por lo que no hay necesidad de mencionar su fuerza. Xiao Kyuyu vio la expresión de disgusto de Suze y su corazón se enfrió instantáneamente. Se va a abandonar aquí. Si fuera otra persona, Xiao Kyuyu podría no pensar así. Pero la otra parte es Suze, Xiao Kyuyu cree que esto es muy probable. Después de todo, con sus antecedentes familiares y su apariencia, ha recibido mucho amor y atención desde que era niña. Pero no fue hasta que apareció Suze que conoció a la primera persona que se ignoró por completo. Esto hace que a veces tenga que preguntarse sobre su apariencia, ¿no es malo? ¿Son falsos todos los que se jactan de sí mismos? ¿A Suze realmente le gusta? Justo cuando Xiao Kyuyu comenzó a dudar de la orientación de Suze, sonó la voz indiferente de Suze. Está bien. Son solo dos palabras, pero para Xiao Kyuyu, es como un sonido de hada en sus oídos, lo que la refresca instantáneamente. Sin embargo, quiero dejar una cosa clara, cuando conoces a un elfo salvaje, no puedes dejar que Bogaman lo haga, lo dejaré todo en mis manos, ¿sabes? Sí sí sí. Xiao Kyuyu no se quejó en absoluto de la solicitud de Suze y ya sintió vigorosamente por temor a que Suze se arrepintiera. Después de todo, la fuerza de Bogaman, ella misma la conoce en su corazón. Me temo que ahora que Suze le pide que haga un movimiento, ella no estará de acuerdo. Después de confirmar el derecho a luchar con los elfos salvajes, Suze partió con Xiao Kyuyu. Para Suze, siempre y cuando no se llevara a los elfos salvajes con él, no estaba de más dejar que Xiao Kyuyu lo siguiera. Mientras tanto, en el bosque. Luego le informó lo que acababa de ver al padre de Xiao Kyuyu. Cuando escuchó que Suze tenía un tiburón terrestre redondo, su voz se elevó mucho al instante. ¿Qué? ¿Estás seguro de que es un tiburón terrestre? Sí, es cierto, mis subordinados pueden verlo claramente. La persona al otro lado del teléfono hizo una pausa por un momento y dijo. Continúen siguiéndolos a los dos, recuerden informar la situación lo antes posible. Y debes proteger la seguridad de ellos dos. No debe haber accidentes. Sí, lo veo. Al escuchar la orden del cabeza de familia, el hombre de negro se animó y luego lo siguió inmediatamente. Después de colgar el teléfono. Dentro de una casa de lujo en el corazón de la ciudad de Shinari. El padre de Xiao Kyuyu, Xiao Kuan, se levantó de su posición, se acercó a la ventana y marcó un teléfono. El teléfono está conectado. Xiao Kuan habló lentamente. Hay un niño llamado Suze en la clase de Kyuyu, ve a investigar y envíame toda su información. Y en este momento, Suze y Xiao Kyuyu, que no tenían idea, se encontraron con cuatro abejas aguja grandes más. Al ver la abeja aguja grande nuevamente, Xiao Kyuyu instantáneamente sufrió un trastorno de estrés postraumático e inconscientemente agarró la mano de Suze. Brazo. Y Suze estaba muy feliz. Este Xiao Kyuyu es realmente un físico que absorbe monstruos, y no puede encontrarse con uno de ellos solo, por lo que lo encontró en solo un tiempo. Posteriormente, Suze no esperó a que abeja aguja grande para atacar, e inmediatamente dijo. Cutidog. Usa chispas continuas. Uf. Cutidog señaló en la dirección que apuntaba Suze e instantáneamente arrojó llamas de su boca. Las cuatro grandes abejas aguja se dispersaron inmediatamente, esquivando el ataque del perro malicioso respectivamente, y luego lanzaron un ataque contra Suze y los demás desde diferentes direcciones. Al ver esto, Xiao Kyuyu abrazó con más fuerza el brazo de Suze, pero Suze estaba muy tranquilo e inmediatamente hizo ajustes. Perro lindo, muévete a gran velocidad para atrapar la chispa. Uf. El perro malicioso rápidamente aprovechó su fuerza, trotó hacia el árbol y luego se movió rápidamente de rama en rama. De vez en cuando, también lanza ataques con chispas contra las grandes abejas aguja. Los árboles en el reino secreto son muy gruesos y, con el tamaño actual del perro malicioso, incluso si se mueve rápidamente sobre ellos, no se romperá. Pero esta parecía ser una operación muy común para Suze, pero sorprendió a Xiao Kyuyu y al hombre vestido de negro que estaba observando en secreto. El perro malicioso de Suze ha sido entrenado por él hasta el punto de que puede aprovechar al máximo las condiciones del terreno. Ya sabes, a sus ojos, Suze es solo un entrenador novato que acaba de recibir a los elfos durante mucho tiempo. ¿No es esto talento? Posteriormente, Cutie Dog y Roundland Shark eliminaron fácilmente a las cuatro grandes abejas aguja. Catie Dog derrota a la gran abeja aguja y gana 69 puntos de experiencia. Cutie Dog derrota a la gran abeja aguja y gana 76 puntos de experiencia. Roundland Shark derrota a la gran abeja aguja y gana 64 puntos de experiencia. Roundland Shark derrota a la gran abeja aguja y gana 64 puntos de experiencia. Entonces, Suze Kai movió su brazo y de repente tocó un lugar suave. Ah. Xiao Kyuyu notó que no solo estaba sosteniendo el brazo de Suze en este momento, sino que también casi se pegaba a Suze. Después de soltar el brazo de Suze, Xiao Kyuyu miró a Suze con el rostro sonrojado. Pero Suze no la miró, sino que sacó algunos cubos de energía y se los dio al perro malicioso y al tiburón terrestre redondo. La batalla continua consume muchos elfos, por lo que Suze tiene que reponer la energía de los dos de vez en cuando. Al ver que Suze no lo miró, un rastro de pérdida brilló en los ojos de Xiao Kyuyu. Pero pronto, Suze de repente se levantó y metió al elfo en la pelota, e inmediatamente tomó la mano de Xiao Kyuyu y dijo, ven conmigo. Inmediatamente, Suze tiró de Xiao Kyuyu y corrió hacia el otro lado. Suze tomó su mano y corrió por el bosque, pero Xiao Kyuyu solo tenía un pensamiento en mente en este momento. Suze tomó la iniciativa de tomar mi mano. Pero en realidad, Suze fue causado sucesivamente, sunde da pronto chance in the system. Din. Blue chance reminder. Teresa Duke on the bank of the secret river, and the super butterstone y carries will be intercepted in 10 minutos. Lo que nada de guíde line in front of him, suce was a little excited in his hearts. He didn't expect a ce level secret realm to bring me two god opportunities. And the second one is the best butterstone. That's worth 20 million. Thinking of this, suze el Xiao Kyuyu's han a little tigter. And Xiao Kyuyu's face was a little rudy. So on. The duo of them ran to the bank of the river in the secret realm. At this time. Según lo indicado por el sistema, un simple pato se está sumergiendo en la puesta de sol. Y en la puerta de su cabeza, hay una piedra azul oscuro encima. Es la mejor piedra de agua. Piedra de agua, 96% de pureza. Una piedra mágica que permite evolucionar a ciertos elfos. En el momento en que vio la información, suze sonrió y luego soltó la mano de Xiao Kyuyu. Y Xiao Kyuyu pensó que era el objetivo. Al ver el paisaje romántico en la orilla del río al atardecer, Xiao Kyuyu no notó la existencia del pato en absoluto. En cambio, le preguntó tímidamente a suze. Suze, ¿me llevaste a correr tan rápido ahora solo para poder ver este hermoso paisaje? Suze. ¿Qué pasa con esta mujer? Sin embargo, suze no tuvo tiempo para preocuparse por ella por el momento. Suelta a los perros maliciosos. Inmediatamente, suze señaló el pato en la orilla del río y dijo. Perra Katy. Usa chispas. Uf. Una bola de fuego salió disparada de la boca del perro y golpeó al pato con precisión. Pato. Golpeado por una chispa del cutie dog, el pato cayó al suelo con un grito de dolor. Suze se acercó y rápidamente recogió la piedra de agua que había caído al suelo. La mejor piedra de agua está aquí. Mientras tanto, la voz del sistema sonó en la cabeza de suze. Felicitaciones al anfitrión por cortarse la barba con éxito. Obtenga una recompensa de 100 puntos, que puede usarse para mejorar las capacidades del sistema. Después de estar feliz, suze le dijo a Xiaoki Uyou, que todavía estaba desconcertado. Xiaoki Uyou, puedes llevarte este pato, debería ser mejor que tu Bogaman. Al escuchar las palabras de suze, Xiaoki Uyou volvió a sus sentidos. Luego asintió inconscientemente, sacó una pokeball y metió el pato. Al mirar a Xiaoki Uyou, que todavía estaba confundido, suze supo que no escuchó. A sus palabras en absoluto. Suze negó levemente con la cabeza. El atributo de este pato es el potencial del 3V más el rey del cielo. Ya sea potencial o valor individual, no sé en cuántas calles de Gea ese Bogaman. Si Xiaoki Uyou lo cultiva con cuidado, cuando evolucione a Gotaduk, definitivamente tendrá una buena efectividad en el combate. Pero todo depende de la elección de Xiaoki Uyou, y suze no dirá nada más. Después de que suze guardó la piedra de agua, quiso irse. Entonces, dos personas caminaban por la orilla del río y en sus manos sostenían un generador para peces eléctricos. Los ojos están uno frente al otro. Suze reconoció instantáneamente a las dos personas frente a él, que eran los dos Wang Qian que había visto antes. Y Wang Qian y los demás no conocían a Suze. Al verlos de nuevo, Suze de repente sonrió amargamente en su corazón. Realmente tengo un destino con ellos y los corté dos veces. Suze fingió no conocerse y le dijo a Xiaoki Uyou. Kyu Uyou, vámonos rápido, tío, deberían tener prisa al frente, tal vez ya hayan regresado para buscarnos. Xiaoki Uyou no entendió por qué Suze dijo esto de repente, pero aún así asintió y luego siguió a Suze. Aunque Wang Qian y los demás eran ladrones en el reino secreto, esta vez vinieron con otro propósito, y después de escuchar que Suze y ellos tenían compañeros, no dijeron nada para retenerlos. No escucharon ningún movimiento detrás de él, Suze exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Parece que los engañé. Entonces, Xiaoki Uyou preguntó de repente. Suze, por cierto, Suze, ¿acabas de decir que Daya es mejor que mi Bogaman? Tan pronto como las palabras de Xiaoki Uyou cayeron, Suze supo que algo andaba mal. En realidad, la voz emocionada de Wang Qian llegó inmediatamente detrás de él. Dadaduk. Niña, estás hablando de Daya. Xiaoki Uyou no conocía la identidad de la otra parte, por lo que se detuvo y dijo. Así es. En ese momento, el compañero de Wang Qian dijo con impaciencia. Hermano Qian, ¿qué te importa su pato? Usemos rápidamente una pistola eléctrica para ver si el pato que queremos todavía está en el agua. Wang Qian le dio una palmada en la cabeza. Y lo regañó enojado. En pisón. Ese pato se lo debe haber llevado ella. Hablemos de eso. Wang Qian soltó sus zorrillos y cocodrilos de ojos negros. Luego miró a Suze y a Oki Uyou y amenazó. Les aconsejó que entreguen la piedra de agua ahora, de lo contrario nos culparán por ser educados. En ese momento, los compañeros de Wang Qian también reaccionaron y liberaron a sus dos elfos. Alidosida y Rubi. De repente, cuatro elfos de más del nivel 20 bloquearon el camino de Suze y a Oki Uyou. Suze vio la postura de la otra parte y supo que tal vez no fuera bueno ahora. Al mismo tiempo, el cerebro también analiza rápidamente si existe posibilidad de resistencia o de escape. Pero a juzgar por la apariencia de Wang Qian y los demás, obviamente han estado esperando en este reino secreto durante mucho tiempo y deben estar más familiarizados con el terreno aquí que ellos. Suze instantáneamente disipó la idea de escapar por la fuerza. En cuanto a la revuelta. Ninguno de sus dos elfos está en el nivel 20 todavía. Y el poder de combate de Xiao Uyou es insignificante. Si liberas al tiburón terrestre redondo tú mismo, es posible que tengas el poder para luchar. Después de todo, el tiburón terrestre redondo se ha comido los fragmentos del colmillo del dragón y las habilidades del dragón se han mejorado, por lo que aún debería poder luchar contra él. Estos elfos peces diversos. Pero la situación actual es que la otra parte intimida cada vez menos, lo que de hecho es un poco difícil. Ahora parece un juego mortal. Sin embargo, Suze sabía que había otra persona que podía salvarlo a él y a Xiao Uyou. Luego miró hacia el bosque a la orilla del río, donde estaba escondido un hombre. Aunque no sabía qué método utilizó la otra parte para ocultar su paradero, Suze pensó que era principalmente un medio de los elfos superpoderosos. También es gracias a mi propio ojo perspicaz, de lo contrario no habría podido encontrarlo. Y esta persona apareció con Xiao Uyou, y Suze supuso que probablemente era el guardaespaldas de Xiao Uyou. Cuando vio a Xiao Uyou antes, Suze sospechó que alguien la estaba siguiendo para protegerla, por lo que deliberadamente fue a buscarlo y encontró a la otra parte con el ojo perspicaz. Después de todo, la familia de Xiao Uyou es una familia importante con cabeza y rostro en la ciudad de Shinari. Su padre no solo es una potencia casi celestial a nivel de rey, sino también el jefe de la generación de la familia Xiao. Con este tipo de antecedentes familiares lujosos, Suze no creía que Xiao Uyou no tuviera guardaespaldas que lo acompañaran. En cuanto a por qué Xiao Uyou apareció solo, Suze no tuvo que pensar en eso para saber que debía ser el temperamento de la dama mayor. Entonces Suze le habría prometido a Xiao Uyou que lo seguiría antes, y también quería prostituir a un guardaespaldas por nada. Después de todo, a juzgar por los medios de la otra parte, la fuerza de este guardaespaldas no es baja. Entonces, Wang Hian vio que Suze y los demás no se inmutaron y que su corazón estaba horizontal. No le importaba si lo que Suze acababa de decir era cierto. Si alguien los está esperando frente a ellos, lo más probable es que ya haya regresado a buscarlos. Wang Hian planea lidiar con Suze y Xiao Uyou lo antes posible y brillar después de obtener la piedra de agua. Después de todo, el pato con la piedra de agua fue descubierto por él mismo. En su opinión, lo que descubrió primero fue el suyo. Más tarde, Wang Hian malijo. Zorrillo Puff. Cocodrilo de ojos negros. Solía morder. La voz de Wang Hian simplemente bajó. Escumpo off y el cocodrilo de ojos negros se abalanzaron sobre Suze y Xiao Uyou. Xiao Uyou se asustó instantáneamente y se arrojó a los brazos de Suze. Pero tan pronto como los dos se levantaron, la moceta y el cocodrilo de ojos negros quedaron congelados en el aire. Eh. Este cambio repentino dejó atónitos a Wang Hian y los demás por un instante. Xiao Uyou también abrió los ojos desde los brazos de Suze y miró la extraña escena frente a él. Pero solo Suze mostró una leve sonrisa. Mi suposición era correcta. El siguiente segundo. Vaya. Algunas enredaderas surgieron del bosque, uniendo a Wang Hian y sus elfos en un instante. Ah. ¿Qué está pasando? Maldita sea. Hay una emboscada. El duro atado y el elfo todavía intentaban luchar, pero un hombre de negro sacó del bosque a una maravillosa flor de rana y a Uyoui. Entonces, el hombre de negro dijo. Maravillosa flor de rana, usa polvo hipnótico. Maravillosa rana. Un polvo hipnótico brota de las flores en la parte posterior de la flor de la rana. En ese momento, Xiao Uyou exclamó. Tio EI. ¿Por qué estás aquí? El hombre de negro, que se llamaba Tio EI, vio que Xiao Uyou todavía estaba apoyado en los brazos de Suze y no respondió, pero la miró con cierta ambigüedad. Xiao Uyou reaccionó en este momento e inmediatamente soltó la mano que sostenía a Suze y salió de sus brazos. Después de que Xiao Uyou lo soltó, Suze también dio un suspiro de alivio. El cuerpo de esta mujer es un pulpo y se enreda a cada paso. En ese momento, el Tio EI le dijo a Suze con cierta curiosidad. ¿Sabes que estoy aquí? Suze negó con la cabeza. Naturalmente, no admitiría que sabía desde hacía mucho tiempo que la otra parte se escondía en las sombras. El Tio EI vio a Suze negar con la cabeza. La razón por la que acaba de hacer el último movimiento en este momento fue para probar con Suze. Inesperadamente, Suze no entró en pánico ante el peligro, incluso ante la muerte, no se arrodilló y suplicó misericordia ni entregó la piedra de agua. Este niño es guapo y tiene agallas, muy bien. El Tio EI elogió a Suze en su corazón y luego, después de enviar la información de ubicación a los guardias del reino secreto, le dijo a Xiao Uyou. Señorita Uyou, ahora que ha experimentado lo suficiente en el reino secreto, es hora de volver conmigo. Bien. Xiao Uyou se sonrojó al instante. Ahora finalmente sabe que en el momento en que llegó al reino secreto, el Tio EI la protegió. No es de extrañar que los ataques anteriores de Bogaman pudieran golpear una y otra vez, lo que debería ser mérito del Tio EI Udi. Eso, Suze, ¿volverán a estar juntos? Xiao Uyou no respondió al Tio EI, pero miró a Suze a un lado. Suze pensó por un momento y luego asintió. Entonces estaré conmigo. Siéntate en el autobús en el camino de regreso. Suze miró a Xiao Uyou, que estaba dormido apoyado en su hombro, y luego también cerró los ojos. En su mente, le preguntó al sistema. Sistema, ¿puedo mejorar la capacidad del sistema con 100 puntos ahora? Ding. Responde el anfitrión, actualmente consume 100 puntos y también puedes actualizar. Suze estaba encantado. Luego inmediatamente dijo en su corazón. Consume puntos para mejorar. Ding. El anfitrión consume 100 puntos y se mejora la capacidad de avisar por casualidad. Después de la actualización, el rango de tiempo de los recordatorios casuales se ha ampliado a dos días. E. ¿Extensión de tiempo fortuita? Esa es una buena mejora. Suze descubrió desde el principio que, aunque su sistema era un aviso aleatorio, la probabilidad de cada aviso era básicamente de 10 minutos. De esta manera, no solo es fácil perder algunas oportunidades, sino que tampoco se pueden aprovechar demasiadas. Después de todo, el lugar al que fui era un reino secreto de nivel C, y la posibilidad de que este tipo de lugar aún ocurriera en 10 minutos, entonces, ¿qué tipo de posibilidad podría ser? Ahora el plazo de notificación se ha ampliado a dos días. Debería haber más oportunidades para incitar, ¿verdad? Suzegan pensó que sí. De repente. La mente de Suze de repente apareció con 4 o 5 indicaciones de oportunidad. Ding. Pista de Blue Chance. Hay una piedra de hielo en el reino secreto de Cristal, que será recogida en dos días. Consejos de Ding. Green Chance. Hay 10 conos en el árbol en el reino secreto de Kang San, que se recogerán en dos días. Ding. Recordatorio de oportunidad verde. Hay un Kasei con potencial de nivel Daoguan en el reino secreto de la montaña blanca, y será sometido en dos días. Ding. Consejos para la oportunidad verde. Al escuchar tantas sugerencias casuales, Suze sonrió feliz. Después de la extensión del tiempo de aviso de oportunidad, el efecto de aviso es excepcional. Pero eso es todo. Suze no planeaba cortar ninguna de estas oportunidades. Al menos, lo principal es que no hay nada que mirar. La oportunidad de cortar la fruta del árbol U, Suze no debe menospreciarla ahora. En cuanto a la posibilidad de la piedra de hielo, Suze estaba interesado, pero después de echar un vistazo a la puntuación del reino secreto de cristal, Suze instantáneamente disipó sus pensamientos. Después de todo, el reino secreto de combate es un reino secreto de nivel A. Y aunque Kasei está en el reino secreto de nivel B, si Suze tiene corazón, puede intentarlo. Pero su valor potencial era sólo a nivel de gimnasio, por lo que Suze se rindió. Aunque se generaron algunas oportunidades inútiles a la vez, Suze no sintió lástima. Ahora que el tiempo de inspiración casual se ha ampliado a dos días, sólo habrá más y mejores oportunidades de inspiración en el futuro, por lo que no hay nada de qué arrepentirse. Después de leer estos consejos casuales, Suze también cerró los ojos y se quedó dormido tranquilo. Unas pocas horas después. Cuando Suze se despertó, el autobús ya había llegado. Suze, gracias hoy. Después de bajarse del autobús, Xiao Kyuyu le dijo a Suze con cierta desgana. Está bien, entonces yo iré primero. Suze hizo un gesto con la mano, luego se dio la vuelta y pidió un taxi para ir a su casa. Señorita Kyuyu, no lo mire, el auto va tan lejos. Tío Ei, te ríes de mí. Dijo Xiao Kyuyu enojado, y luego se sentó en su auto. Al mirar a Xiao Kyuyu, cuyo rostro estaba sonrojado, el tío Ei sonrió. Xiao Kyuyu creció bajo su supervisión, aunque ocasionalmente tiene un poco de obstinación, pero es ingenuo y no está mal. Esta es la primera vez que ve a Xiao Kyuyu preocuparse tanto por un niño. Sin embargo, este niño llamado Suze también es digno de su propia señorita, después de todo, tiene un tiburón terrestre cuasi dios cachorro. Si Suze realmente es reclutado en la familia Xiao como yerno, entonces, con la ayuda de la familia Xiao en el futuro, definitivamente podrá marcar la diferencia. Simplemente, Suze no parece tener ninguna idea sobre su propia joven. ¿Qué puedo hacer sobre esto? El tío Ei negó con la cabeza. Es el menos experto en estas cosas. Simplemente ya no pienso en ello, dejo que mi propia cabeza piense en ello. Suze regresó a casa. Jian Yao Wen aún no ha regresado de un viaje de negocios. Después de liberar a los perros Kuti y a los tiburones terrestres redondos, déjalos ir a jugar solos. Suze fue a la cocina y se preparó un plato de fideos. Aunque es un fideo de taza, es muy delicioso en este mundo. Después de todo, hay huevos de huevos auspiciosos y carne de cola de bestias tontas. Estos son los mejores ingredientes del mundo élfico. Entonces, este plato de fideos cuesta hasta 100 monedas de liga. Mientras comía los fragantes fideos, el teléfono móvil de Suze sonó de repente. Suze lo recogió y echó un vistazo. Resultó ser una solicitud para agregar amigos a través del grupo de clase. ¿Eh? ¿Xiao Kyuyu? ¿Qué va a hacer esta mujer? Suze aceptó la solicitud con sospecha. Posteriormente, Xiao Kyuyu envió inmediatamente un mensaje. Suze, gracias por salvarme hoy. Al ver esto, Suze también respondió cortésmente. Está bien, está bien, todos son compañeros de clase, así es como debería ser. Después de enviarlo, Suze pensó que la otra parte simplemente lo agregó para agradecerle, así que no pensó en eso. Pero después de un tiempo, Xiao Kyuyu envió otro mensaje. Para agradecerte por salvarme hoy, te invito a venir a mi casa mañana para un banquete, y espero que no te niegues. Frente. Al ver este mensaje de invitación, Suze quedó atónito. De hecho, realmente quería negarse a no ir, pero hoy también estaba manchado con la luz de Xiao Kyuyu y prostituyó a un guardaespaldas para salvar su vida. ¿Parece bien ir una vez? Entonces Suze respondió. Está bien, iré mañana. Pronto, Xiao Kyuyu envió la dirección a Suze. Xiao Kyuyu originalmente quería hablar con Suze, pero Suze pensó que estaba demasiado cansado hoy y terminó la conversación por la fuerza. Pero esta no es la excusa de Suze. Debido a que hoy estaba en el reino secreto, se quedó demasiado tiempo y mantuvo su atención alta durante este periodo, lo cual fue realmente agotador. Después de lavarse y acostarse en la cama, Suze pensó con cansancio. En el futuro también reforzaré mi entrenamiento, este entrenador está demasiado agotado físicamente. Entonces me quedé dormido. Siguiendo. Después de una noche completa de descanso, Suze se levantó de la cama lleno de energía. Luego miré la hora y descubrí que eran solo las 7 de la mañana. Inmediatamente, Suze decidió sacar al elfo a hacer ejercicio durante una hora. Después de todo, anoche decidí que también quería hacer ejercicio, así que comencemos hoy. Luego hizo un camuflaje para el tiburón terrestre y salió con el perro malicioso. No es que Suze tenga miedo de la exposición del tiburón terrestre redondo, pero lo principal es que tan pronto como aparezca el tiburón terrestre redondo, definitivamente atraerá a muchos espectadores. Suze todavía no quería ser visto como un mono. Después de bajar las escaleras, había muy pocos peatones en la comunidad en ese momento, por lo que Suze llevó a dos elfos a trotar por la comunidad. Una hora y media después, Suze regresó a casa sudando profusamente y luego se duchó. Luego alimenta a los dos elfos. Uf. Tiburón. Justo cuando Suze se estaba burlando de ellos dos, el teléfono móvil de repente sonó. Ding. Suze lo recogió y vio que era un mensaje de Xiao Qiuyu. Suze, envíame tu dirección y dejaré que el conductor conduzca para recogerte. Suze no se negó y luego envió la ubicación. Está bien me comunicaré contigo cuando llegue el conductor. Suze no respondió, colgó su teléfono y continuó cultivando la intimidad con los dos elfos. Una hora más tarde, Suze recibió una llamada del conductor. Luego bajó las escaleras y se subió al auto de lujo que vino a recogerlo. Los coches circulan lentamente por la ciudad. A través del posicionamiento, Suze supo que la casa de Xiao Qiuyu estaba en el centro de la ciudad. Pero Suze no lo sabe muy bien dónde está. Porque, después de todo, normalmente se queda en casa y no le gusta salir. Pero pronto, el coche se detuvo lentamente frente a un patio. Cuando la puerta se abrió lentamente, Suze también vio claramente el mundo en el patio. Al mirar el vasto césped del patio delantero y los innumerables sirvientes a su alrededor, Suze guardó silencio. Había pasado por este patio una vez antes y se había quejado de por qué quería acercar este terreno en el centro de la ciudad. Pero no esperaba que el interior fuera en realidad la casa de Xiao Qiuyu. Es digno de la familia de elfos más importante de la ciudad de Shinai. Y en un lugar como el centro de la ciudad, donde cada centímetro de tierra es valioso, hay un patio tan grande. Se puede ver la fuerza de su familia. De hecho, ayer Suze vio que la familia Xiao no era ordinaria. Después de todo, el guardaespaldas llamado Tio Yi tenía a Udi y Miau Frog Flower en la cima del nivel del pabellón Dao. Y él estaba solo un poco más cerca del quasi-nivel Rey Celestial. Puede convertir a este tipo de persona en guardaespaldas. Entonces, ¿qué nivel de fuerza debe tener su maestro? El coche recorrió un trecho en el patio antes de detenerse delante de una puerta de entrada. En este momento, Xiao Qiuyu y un hombre de mediana edad que no estaba enojado ni era arrogante estaban parados en la puerta, como si hubieran venido a saludar a Suze. Al ver a Suze salir del auto, Xiao Qiuyu inmediatamente corrió con una sonrisa. Suze, estás aquí. HMM. Suze asintió. Posteriormente, Xiao Qiuyu presentó a Suze. Suze, este es mi padre. Hola tío Xiao. Saludó Suze cortésmente. Xiao Quan sonrió, asintió y luego dijo. Qiuyu, lleva a tus compañeros de clase a jugar y yo saludaré al resto de los VIP. Realmente grandioso. Xiao Qiuyu se dio la vuelta y dijo algo sorprendido, y luego se llevó a Suze. Mirando las espaldas de los dos que se marchaban, Xiao Quan asintió con satisfacción. No sé si no compro. Después de esta caminata, Suze sintió específicamente el tamaño de esta mansión. Aquí no solo hay un gran campo de batalla, sino también varios lugares para entrenar elfos, y hay innumerables jardines grandes y pequeños. Y la criada de la casa, Suze, no puede recordar cuántas olas ha encontrado. No por un tiempo. Xiao Qiuyu llevó a Suze a un hermoso jardín. Hay muchas flores y hojas de diferentes colores que decoran maravillosamente todo el jardín. Baby. Al pasar por el hermoso jardín, Suze vio un pequeño lago artificial. Y resultó que había un anciano pescando aquí en la orilla. Suze reconoció de inmediato que el anciano era Xiao Lao, a quien había visto antes en la escuela, es decir, el abuelo de Xiao Qiuyu. Xiao Qiuyu corrió rápidamente y dijo, abuelo, ¿por qué sigues pescando peces feos aquí? Si te arrepientes de haberlo puesto, deja que la gente baje y lo pesque por ti. Al escuchar las palabras de Xiao Qiuyu, Xiao Lao resopló y dijo poco convencido, ¿qué sabes? Deja que la gente baje a pescar, como puede ser interesante pescar solo. Después de eso, Xiao Lao miró hacia atrás e inmediatamente vio a Suze. Xiao Lao es bueno. Suze sonrió y tomó la iniciativa de saludar. Xiao Lao sonrió y asintió. Después de que Xiao Qiuyu regresó a casa ayer, les contó lo que sucedió en el reino secreto. Aunque Xiao Qiuyu no habría resultado herido incluso sin la ayuda de Suze, Xiao Lao y los demás todavía estaban muy agradecidos con Suze. Está bien, bien. Qiuyu te causó problemas ayer. Dijo Xiao Lao con una sonrisa. No, no, todos son compañeros de clase, como debería ser. Al ver que Suze era modesto y educado, Xiao Lao quedó muy satisfecho, y luego se levantó y le dijo a Suze, ¿quieres intentar pescar? Si si pescas un pez feo, te lo daré. Al escuchar esto, para ser honesto, Suze se conmovió un poco. Después de todo, los peces feos y feos valen millones en el mercado. Y su evolutivo Menas también es un buen elfo acuático. Sin embargo, Suze no sabe pescar, por lo que sólo puede pensar en ello en su corazón. Entonces, de repente sonó una voz. Escuché que a Xiao Lao le encanta pescar, así que ¿por qué no ayudó a Xiao Lao a pescar el pez feo? ¿Qué te parece? Suze y los tres miraron en la dirección de donde venía la voz. Vi a cinco jóvenes que venían del jardín. Y la persona que habló era un joven al frente. Suze no lo conocía, pero sintió un rastro de hostilidad en los ojos de la otra parte. Su nombre es Zoueng y es el hijo mayor de la familia Zou. Al escuchar la suave introducción de Xiao Kyuyu en su oído, Suze comprendió instantáneamente en su corazón. Esta familia Zou también es una gran familia famosa en la ciudad de Shinai, aunque no es tan buena como la familia Xiao, pero no es comparable a las familias comunes. Si puedes hacerte amigo de la familia Xiao, entonces la fuerza de la familia Zou definitivamente aumentará enormemente. Zoueng, que se acercó, vio que Xiao Kyuyu todavía estaba susurrándole a Suze, y un rastro de disgusto brilló en sus ojos, pero no tuvo un ataque, pero volvió la cabeza hacia Xiao Lao y sonrió y dijo, Xiao Lao, ¿qué opinas? No necesito que me ayudes a atraparlo, dejé este feo pez en el suelo. Al escuchar las palabras de Xiao Lao, Zoueng pareció un poco avergonzado. Pero Xiao Lao continuó. Pero si lo atrapas, debería dártelo. Al escuchar esto, Zoueng instantáneamente perdió el interés. Dijo que quería pescar peces feos y feos, simplemente para complacer a Xiao Lao, no por simples millones de peces feos. Oh, por cierto, cuando me dieron este pez feo, se dijo que era un descendiente del rey casi celestial Menas, y su potencial debería estar bien. Las palabras de Xiao Lao instantáneamente hicieron que los ojos de todos los presentes se iluminaran. Arriba. Los peces feos y feos ordinarios valen millones, pero si son descendientes de un rey casi celestial, existe una gran posibilidad de que hereden el potencial de la generación anterior. El pez feo y feo con un potencial casi celestial a nivel de rey, eso no es algo que se pueda comprar por millones. Inmediatamente, todos se interesaron por el lago frente a ellos. Pero solo Xiao Kyuyu no se inmutó, después de todo, Xiao Lao dijo que se lo daría en ese momento, pero Xiao Kyuyu quería confiar en sí misma, así que no lo pidió. Zou Wen aún no había hablado, pero las personas que estaban sobre él no pudieron evitarlo una por una, e inmediatamente dijeron. Entonces, primero agradezca al élder Xiao, vamos también a pescar. Hablemos de eso. Uno a uno, fueron sacando las cañas de los estantes laterales y prepararon el cebo para empezar a pescar. Y su zen no actuó, aunque también lo quería en su corazón, pero también sabía que este pez feo no era algo que pudiera ser atrapado si quisiera. Entonces, Zou Wen a un lado finalmente se movió. Aunque su familia tiene un gran negocio, él es un elfo casi celestial de nivel rey con potencial y es difícil de encontrar. Si tienes la oportunidad de prostituirte gratis, no hay necesidad de gastar decenas de millones. Al mismo tiempo que actuaba Zou Wen, la mente de su ce de repente hizo sonar el sonido rápido del sistema. Ding. Recordatorio de Blue Chance. El pez feo y feo potencial casi celestial de nivel rey en el lago de la mansión de la familia Xiao será pescado en 20 minutos. Al mismo tiempo, apareció una línea guía azul frente a los ojos de su ce. Al ver esto, su ce se llenó de alegría. Luego dio el primer paso, tomó la caña de pescar y caminó hasta la posición de la línea guía. Todos quedaron desconcertados por los movimientos de su ce. Entonces todos se rieron. Solo Xiao Kyuju se sintió un poco avergonzado. Eso, su ce, ¿no tienes ningún cebo en tu cebo? Al escuchar el mensaje de Xiao Kyuju, Zou Wen y los demás no pudieron evitarlo, y todos se rieron. Ja ja ja, amigo, aunque sé que tienes prisa, pero no te preocupes, ¿cómo puedes pescar sin cebo? Es realmente divertido, aunque sé que realmente quieres un pez feo con potencial de nivel casi rey, pero no tendrás tanta prisa, ¿verdad? Eso es todo, es una pena, ni siquiera sé que necesito cebo para pescar, y todavía estoy aquí para unirme a la diversión. Esto lo puedes atrapar tú y yo lo comeré boca abajo. Pero su ce no escuchó sus palabras en absoluto. Al mismo tiempo, se rió entre dientes en su corazón. ¿Necesitas cebo para pescar hoy en día? Dado que el sistema indica que puedes pescar un pez feo en esta posición, incluso si tengo un anzuelo vacío, definitivamente podré atraparlo. Y después de que Zouen vio la operación de su ce, incluso abrió la boca y se burló. Hermana Kiyuyu, esta persona es su amiga. Si es necesario, el hospital abierto por mi familia puede hacerle un examen gratuito. Al escuchar las palabras de Zouen, Xiao Kiyuyu no pudo soportarlo más e inmediatamente le gritó enojado. ¿Quién es tu hermana? Después de escuchar las palabras de Xiao Kiyuyu, Zouen se burló en su corazón. Déjate ser arrogante por unos días y después de casarte. Entonces Zouen no le prestó atención a Xiao Kiyuyu, sino que llegó a la orilla con el cebo para comenzar a pescar. Y todos los demás cogieron el cebo y lo pescaron en la orilla. No por un tiempo. A excepción de su ce, casi todos obtuvieron una pequeña ganancia. Aunque no pesqué un pez feo, todavía pesqué algunas carpas reales, peces dorados con cuernos y cosas por el estilo. Esto hizo que Xiao Kiyuyu por un lado ya no pudiera estabilizarlo. Luego se dio la vuelta y preparó un cebo para su ce, se acercó a él y le dijo. Su ce, usa un cebo que hice, de lo contrario, definitivamente no tendrás un elfo que muerda el anzuelo con un anzuelo tan vacío. Sin embargo, su ce negó con la cabeza y dijo lentamente. Estoy dispuesto a morder el anzuelo, siempre que el pez feo esté dispuesto, definitivamente morderá mi anzuelo, no tienes que preocuparte. Con respecto a la explicación de su ce, Xiao Kiyuyu solo sintió que sus ojos estaban oscuros, y Zhou Enxen y su grupo volvieron a reír. Tienes la boca dura. La botiva está enganchada, creo que estás loco. Eso es, eso es, es una boca tan dura, creo que eres un payaso pretencioso. Miren todos. El anzuelo de Zhou Xiao se está moviendo de nuevo. Puede que sea un pez feo. Zhou Enxen volvió a pescar una figura roja. Al ver que era el rey de la carpa nuevamente, Zhou Enxen se disgustó, pero cuando vio a su ce, que todavía estaba inmóvil, su estado de ánimo mejoró mucho al instante. ¿Es este tipo de payaso puro? ¿Y también es digno de competir consigo mismo, Xiao Kiyuyu? ¿Se quemó el cerebro de Xiao Kiyuyu? Piénsalo. Zhou Enxen volvió a colgar el cebo en el anzuelo y lo arrojó al lago. Xiao Lao, a un lado, observó todo esto en silencio. Al mismo tiempo, también estaba desconcertado. Aunque no tuvo mucho contacto con Suze, Suze le dio la sensación de que definitivamente no era un gran ilocuente. ¿Pero qué está pasando ahora? ¿Será que lo hizo a propósito? Xiao Lao no podía entender por qué Suze hizo esto sin importar nada. En este momento, Suze ya mostraba una expresión expectante en su rostro. Porque solo pasan unos minutos antes de que el sistema lo indique. Pasaron minutos y segundos. En estos pocos minutos, Zhou Enxen y los demás atraparon algunos reyes carpas más. En cuanto al pez feo y feo, ni siquiera vieron la sombra del pez feo, y mucho menos pescar. Aprovechando el hueco en la pesca, mirando a Suze, que todavía no se movía, varias personas empezaron a hablar de nuevo. Ese tipo todavía está pescando y no reacciona en absoluto, me temo que realmente tiene un problema con su cerebro. Oh, no lo creo, otros van acompañados de bellezas, y si no pueden captarlo. Oye, Zhou Xiao debería darse prisa, no te dejes llevar por este tipo de persona. Eso es. Esa persona parece una carita blanca, ¿dónde se puede comparar con nuestro Zhou Xiao? Sin embargo, Zhou Enxen no reaccionó mucho cuando escuchó sus palabras. Después de todo, la cuestión de casarse con él y Xiao Kyuyu era algo que las dos familias ya habían negociado, y ahora solo están oficialmente comprometidos. No pensó que solo un pequeño Suze podría destruir esta cosa buena. Después de todo, para la actual familia Xiao, e Zhou Enxen es equivalente a una hierba que salva vidas. Pensando en esto, Zhou Enxen sonrió con orgullo y luego arrojó el anzuelo que tenía en la mano. Entonces, Xiao Kyuyu, que estaba al lado de Suze, de repente dejó escapar una exclamación. Suze. Enganchado. Engancha rápido. Engancha rápido. Al escuchar la exclamación de Xiao Kyuyu, todos miraron a Suze uno tras otro. Al mismo tiempo, surgieron dudas en los corazones de todos. ¿Se puede cebar esto? Probablemente sea un estúpido rey de las carpas. Sin embargo, estallido. Suze sacó directamente el hilo de pescar del agua y, en el anzuelo o al final, había un pez con un patrón de color amarillo terroso. Es un pez feo famoso por su fea apariencia. ¿Qué? Pescado feo. Maldita sea. Falso. Está bien. No es así. Zhou Enxen y los demás quedaron estupefactos al instante. Uno por uno, sus ojos se abrieron, mirando el pez feo y feo que atrapó Suze, con una expresión de incredulidad en sus rostros. Mirando el pez feo que él puesto en el balde, Suze sonrió feliz. Es digno del sistema, dice que 20 minutos son 20 minutos y nunca se demora ni un minuto. Inmediatamente abrió el ojo de la perspicacia, y los atributos del pez feo aparecieron instantáneamente frente a los ojos de Suze. Pez feo, feo, agua. Género. Nivel. 3. Novato. Característica. Tranquilo, en tiempo de lluvia, la velocidad aumentará. Habilidad. Saltar, impacto, loco. Valores individuales. HP, 31, ataque, 31, defensa, 31, ataque especial, 31, defensa especial, 31, velocidad, 31. ¿Qué llevar? Ninguno. Potencial. Rey cuasi celestial. Valor individual de 6V. Potencial de nivel rey cuasi celestial. Nada mal, nada mal. Entonces, Xiao Lao, quien se sorprendió, se acercó. Primero miró al pez feo saltando vivo en el cubo, luego miró a Suze y luego exclamó. Suze, el método de pesca de tu deseado es simplemente asombroso. Suze sonrió. Todo es suerte. Naturalmente, no diría que esto fue obra del sistema. Xiao Lao solo pensó que Suze estaba siendo modesto y ya estaba pensando en probar el método de Suze la próxima vez. Luego dijo. Entonces, según el acuerdo, te darán este feo pez. Al escuchar esto, Suze ya no se rindió, después de todo, los atributos de este feo pez eran demasiado buenos. Suze agradeció. Gracias, anciano Xiao, entonces también podría ser respetuoso. Luego, Suze sacó un elfo y metió el pez feo en él. La luz roja de la pokeball parpadea varias veces antes de detenerse. Esto significa que Suze ha sometido con éxito al pez feo. Al ver esta escena, los ojos de Zouen y los demás se llenaron de celos. Y Xiao Kyuyu, que estaba feliz por Suze, dijo en ese momento. ¿Quién dijo que ibas a hacer el pino o algo así ahora? Uh. Zouen y los demás se miraron y sus caras de repente se sonrojaron. Me estaba burlando de los demás así hace un momento, pero ahora el boomerang me golpea. Y Suze no se molestó en prestarles atención, cortó con éxito a U hace un momento y ganó otros 100 puntos. Inmediatamente, Suze preguntó en su corazón. Sistema, ¿todavía puedes actualizar el sistema con 100 puntos ahora? Responda al anfitrión, la próxima actualización debe eliminar una posibilidad roja y agregar 1000 puntos. Al escuchar esta condición, Suze estaba un poco entumecido. El azar en sí es lamentable. Excepto por la posibilidad roja al principio, la mayoría de los consejos de oportunidad que escuchó Suze fueron verdes y azules. Ha pasado mucho tiempo desde que apareció la posibilidad de un rango rojo. En ese momento, vino un sirviente y llamó a todos al salón del banquete para cenar. Dentro de la sala de banquetes, Suze, Xiao Kyuyu, Zouen y otros jóvenes arreglaron una mesa. Al mirar la cocina élfica en la mesa, Suze vio una vez más lo que significa ser una familia rica y noble. Los ingredientes de cada mesa son todos ingredientes elfos comestibles de primera calidad. Solo por el precio de estos ingredientes, Suze supuso que costaría más de 100.000 yuanes. Después de escuchar un discurso oficial, finalmente comenzó la fiesta. Tan pronto como comenzó el banquete, Suze sintió varias miradas de celos. Por supuesto, Zouen era indispensable entre ellos, después de todo, Suze estaba sentado al lado de Xiao Kyuyu. Al verlos a los dos sentados tan cerca, Zouen se sintió tan incómodo como si fuera un sombrero verde en ese momento. Sentí un dolor punzante en mi corazón. Y en esta mesa, a excepción de Xiao Kyuyu, Zouen y los demás que se acababan de conocer, el resto de la gente no conocía a Suze en absoluto. Entonces, una hermosa chica al otro lado de Xiao Kyuyu le dijo con curiosidad a Xiao Kyuyu. ¿Kyuyu, quién es este chico guapo a tu lado? Al escuchar la pregunta de su mejor amiga Guzhii, Xiao Kyuyu la presentó en voz baja. Su nombre, ¿o? ¿Es realmente solo un amigo? Preguntó Guzhii con una sonrisa en su rostro. Las orejas de Xiao Kyuyu instantáneamente se pusieron rojas. En ese momento, Guzhii le tendió una mano a Suze a través del rostro de Xiao Kyuyu y dijo. Hola Suze, chico guapo, soy el mejor amigo de Xiao Kyuyu llamado Guzhii, ¿puedes llamarme Siiii? Al mirar la mano extendida de Guzhii, Suze la estrechó cortésmente y dijo con una sonrisa. Siiii, hola. Pero cuando Suze quiso soltarse, Guzhii tomó la mano de Suze con fuerza y le preguntó a Suze con una cara natural. Suze, ¿eres tan guapo, tienes novia? Debe haberla, después. Pero si no lo haces, ¿puedo yo? Uh. Suze quedó atónita por la serie de preguntas de Guzhii. Entonces, Xiao Kyuyu, que estaba sentado entre los dos, no pudo contenerse más e inmediatamente separó las manos que los dos estaban juntando y le dijo a Suze. Suze, no te lo tomes en serio, mi mejor amigo simplemente le encanta bromear. Suze asintió en silencio y luego comió solo. Y Guzhii, quien fue separado a la fuerza, murmuró en voz baja. ¿Quién está bromeando? Obviamente hablo en serio. Resultó ser a cambio de la mirada cruel de Xiao Kyuyu. Al ver que la segunda hija estaba celosa de Suze, los otros jóvenes presentes estaban aún más celosos de Suze, y todos adivinaron en sus corazones cuál era la identidad de Suze, lo que podría hacer que Xiao Kyuyu, la orgullosa hija del cielo, celoso de él. A mitad del banquete, después de tres rondas de vino, todos se fueron conociendo poco a poco. Todos ellos son entrenadores novatos de la misma edad, por lo que el tema de conversación es naturalmente inseparable de los elfos. Todo el mundo habla de cómo son sus elfos. Entonces, Zouwen miró a Suze con una expresión provocativa y dijo. Suze, como amigo de Kyuyu, entonces tu elfo debería ser muy poderoso, ¿verdad? Con respecto a la provocación de Zouwen, Suze en realidad no quiso prestarle atención, pero Xiao Kyuyu a un lado dijo. Para tratar contigo, ¿por qué necesitas a Suze? Lucharé contigo. Al ver a Xiao Kyuyu, que de repente tenía tanta confianza, Suze se sorprendió un poco. ¿Tienes tanta confianza? De repente, Suze pensó en una posibilidad. Podría ser el pato de ayer. Ahora es el turno de Zouwen de crear dificultades. Después de todo, derrotar a Xiao Kyuyu no es algo difícil para él. Porque todos saben que Xiao Kyuyu de la familia Xiao no heredó el talento de Xiao Kuan como entrenador, por lo que la familia Xiao quería encontrar una persona adecuada para unirse a la familia Xiao. La razón por la que Zouwen propuso luchar contra Suze aquí es también para que la gente de la familia Xiao vea claramente que él es la persona más adecuada, para que no tengas otras ideas. Zouwen no es tonto, desde el momento en que Suze se dispuso a sentarse con Xiao Kyuyu, adivinó que podría ser aburrido en esto. Entonces estaba un poco ansioso por demostrar su valía ante la gente de la familia Xiao. Entonces, Xiao Kuan se acercó con una copa de vino. ¿De qué estás hablando, de pasarlo tan bien? Al ver que venía Xiao Kuan, todos se sorprendieron al principio y al mismo tiempo murmuraron en sus corazones. ¿Qué está pasando ahora? ¿El jefe de la familia Xiao vino personalmente a brindar? Y cuando vieron que Xiao Kuan tomó la iniciativa de caminar hacia Suze y Xiao Kyuyu, y dijo que quería tomar una copa con Suze, la conmoción en los corazones de todos se hizo más profunda. Y Zouwen parecía haberse comido a Xiao, su rostro era muy feo. Después de todo, en cierto sentido, ya es yerno de la familia Xiao, pero este asunto no se ha hecho público oficialmente y pertenece a los secretos de las dos familias de alto nivel. Pero ahora apareció de repente un Suze, y todo esto parecía haber cambiado. Ahora que pienso en esto. Zouwen tomó la iniciativa de mencionarle lo que acaba de pasar a Xiao Kuan. ¿Oh? Xiao Kuan fingió estar sorprendido después de escuchar esto y luego le dijo a Xiao Kyuyu con una sonrisa irónica. ¿Quiu, quieres que pierda la cara frente a tanta gente? Xiao Kyuyu se sonrojó instantáneamente, después de todo, realmente no heredó el talento de su padre como entrenador. De hecho, no ha estado muy interesada en convertirse en entrenadora desde que era niña, pero los requisitos de su familia la obligaron, por lo que trabajó duro para lograrlo. Después, Xiao Kuan volvió la cabeza hacia Suze y le propuso. ¿Por qué no le pides a Suze que luche contra Zouwen en lugar de contra Kyuyu? Por supuesto, no dejaré que ayudes en vano. Escuché que hoy acabas de recibir un pez feo y feo, así que usaré una hermosa balanza como dinero fuerte para ayudar, ¿qué te parece? Al escuchar las palabras de Xiao Kuan, todos los presentes se quedaron sin aliento. Después de todo, todos pueden ver que Xiao Kuan, el jefe de la familia Xiao, está enviando un tesoro a la fuerza a Suze. Pensando en Suze y Xiao Kiyuyu caminando tan cerca, muchas personas de repente miraron a Zouwen como si estuvieran viendo el programa. Aunque la entrada de Zouwen a la familia Xiao no se ha revelado oficialmente, se dice que es el secreto de las familias de alto nivel de ambos lados. Pero este asunto se ha difundido durante mucho tiempo en estos círculos familiares, y todos sienten que la familia Xiao tiene suerte. Porque Xiao Kiyuyu es el único descendiente de Xiao Kuan. Mientras Xiao Kuan todavía quiera mantener el estatus de su familia principal, debe encontrar a alguien a quien unirse. Entonces, esta persona, naturalmente, no puede ser tan mala y es mejor tener algo de talento como entrenador. Después de todo, es una familia de elfos y, naturalmente, es respetada por su fuerza en la familia. Y Zouwen es un buen candidato. Mientras Zouwen logre ingresar a la familia, significa que la familia Zou se unirá oficialmente a la familia Xiao. La familia Zou definitivamente hará lo mismo en el futuro. Pero ahora apareció de repente un Suze, lo que hizo que lo que pensé que era una certeza se volviera extraño. Y Zouwen parecía llevar un sombrero verde brillante en la cabeza en este momento, y se convirtió en una tortuga verde a los ojos de la audiencia. Y Zouwen no se atrevió a atacar en el acto, por lo que sólo pudo contener la respiración con rigidez, todavía esperando la respuesta de Suze con una cara tranquila. Después de escuchar las condiciones de Xiao Kuan, Suze obviamente notó que algo andaba mal. Pero Suze aún decidió aceptar a Xiao Kuan sin dudarlo. Después de todo, la tentación de las hermosas escamas es demasiado fuerte para Suze. Debes saber que este objeto de evolución especial no sólo es valioso, sino, también raro. Entonces a Suze no se le ocurrió ninguna razón para rechazar a Xiao Kuan. Está bien, estuve de acuerdo. Al ver que Suze estaba de acuerdo, Xiao Kuan sonrió y asintió. Luego volvió la cabeza hacia Zouwen, que tenía una expresión de estreñimiento, y dijo. Zouwen, eres el mismo, siempre que puedas ganar a Suze, te dejaré ir a mi sala de colección y elegir uno al azar. Aunque Xiao Kuan también prometió recompensar a Zouwen, cualquiera con ojo perspicaz puede ver la brecha. Porque no existen condiciones para la recompensa otorgada a Suze. Y la promesa a Zouwen tiene un umbral. Una diferencia de trato tan obvia es que todos saben que Xiao Kuan es más optimista acerca de Suze, o que Xiao Kuan quiere estar más cerca de Suze. Entonces, una voz con evidente ira sonó. Maestro Xiao, ya que son dos jóvenes peleando, ¿por qué los trata de manera tan diferente? Todos inmediatamente miraron en la dirección de donde venía la voz. Un hombre de mediana edad con una barba alborotada y ojos deslumbrantes miraba fijamente a Suze y caminaba hacia todos. Esta persona no es otra que Zou Dabao, el jefe de la familia Zou. Al ver que vendría su propia familia, Zouwen de repente se endureció mucho e inmediatamente se levantó y dijo. Así es, tío Xiao, ¿por qué Suze puede obtener una escala hermosa, pero yo tengo que ganar? Aunque el padre y el hijo de la familia Zou estaban muy enojados en sus corazones, no se atrevieron a ser demasiado fuertes, pero la gente de Arcilla tenía tres puntos de fuego, y ante una diferencia tan obvia, Zou Dabao tuvo que ponerse de pie. De lo contrario, en el futuro. Y Xiao Kuan dijo con una sonrisa cuando escuchó la pregunta de los dos padres e hijos. ¿Jefe de la familia Zou, no lo sabes? Suze es el compañero de clase de mi hija Xiao Kyuyu y acaba de comenzar a cultivar elfos este mes, así que empezó tres meses más tarde que Zouwen, ¿y ahora todavía crees que soy intencionalmente favorito? Al escuchar esta explicación, Zou Dabao se tocó la nariz un poco avergonzado y no pudo evitar tener algunas dudas en su corazón. ¿Realmente lo entendí mal? Y el mismo pensamiento surgió en la mente de los demás presentes. Parece que está pensando demasiado, es posible que este jefe de la familia Xiao simplemente quiera darles algunos regalos a sus jóvenes, ¿verdad? Después de todo, en su opinión, Suze comenzó tres meses después que Zouwen, por lo que definitivamente era imposible ser el oponente de Zouwen, por lo que las condiciones de recompensa ofrecidas a Zouwen eran prescindibles. Y el nudo en el corazón de Zouwen también se desató en este momento. Ahora que lo piensa, la serie de arreglos de hoy son todas pruebas para él. Esta persona llamada Suze, Zouwen nunca había oído hablar de ella antes, y no había una gran familia de apellidos o en la ciudad de Xinai, por lo que Xiao Kuan pudo haber encontrado deliberadamente a Suze para ponerse a prueba. ¿Quizás el propósito sea reprimirte? Dígase que debe escucharlo Xiao Kuan en el futuro. De lo contrario, Xiao Kuan puede encontrar a alguien que lo reemplace en cualquier momento. Pensando que Xiao Kuan podría ser para este propósito, Zouwen de repente se burló en su corazón. Je. Viejo Biden, ¿juegas esta mano para Lao Tse? Mira cómo devoraré a tu familia Xiao en el futuro. Aunque Zouwen estaba enojado en su corazón, no se atrevió a volver la cara hacia Xiao Kuan en absoluto. Luego fingió estar repentinamente iluminado en la superficie y le dijo a Xiao Kuan. Así que ese es el caso, entendí mal al tío Xiao. Luego le dijo a Suze. Dado que ese es el caso, entonces aprenderé de este hermano pequeño. Aunque solo he estado cultivando elfos durante tres meses, también soy famoso en la escuela por mi gran talento, así que hermano pequeño, Don no te preocupes, te daré más orientación cuando llegue el momento. Después de escuchar las palabras de Zouwen, Suze no se molestó en prestarle atención. En cambio, le dijo a Xiao Kuan a un lado. Tío Xiao, ¿está empezando ahora? Bueno, todos, por favor vengan conmigo. Xiao Kuan asintió y luego llevó al grupo de personas al exterior de la casa. La multitud siguió adelante. Y Xiao Kiyuyu deliberadamente disminuyó la velocidad y susurró junto a Suze. Suze, ¿puedes ayudarme a derrotar a Zouwen? Al escuchar el tono de Xiao Kiyuyu con un toque de llanto, Suze no pudo evitar mirarla. De repente vi un par de ojos testarudos tratando de no dejar caer las lágrimas. ¿Eh? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿No es solo una batalla de elfos? ¿Cómo puede ser separarse de la vida y la muerte? Suze no sabía el motivo de esto, pero ante la solicitud de Xiao Kiyuyu, Suze todavía asintió. Está bien, haré lo mejor que pueda. Originalmente, Suze planeaba ser superficial e irse con hermosas escamas. Pero ahora Xiao Kiyuyu se suplicó a sí mismo con una expresión lastimera, y Suze no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Sin embargo, Suze no se atrevió a garantizar que ganaría, por lo que solo pudo decir que haría lo mejor que pudiera. Después de todo, Zouwen cultivó elfos tres meses antes que él y no sabía hasta qué punto los había cultivado. Pero Suze todavía tiene cierta confianza, después de todo, ayer solo confió en la capacidad del sistema para cepillar el nivel de los elfos. Es posible que la brecha de tres meses no necesariamente pueda recuperarse, ¿verdad? Pronto. El grupo llegó al campo de batalla en el patio de la casa de la familia Xiao. Aunque este campo de batalla está construido en una casa, debería tener todas las instalaciones. Posteriormente, la multitud que vino a ver la batalla caminó hasta la plataforma de observación. Y Suze y Zouwen caminaron hacia ambos lados del campo de batalla respectivamente. En ese momento, Xiao Kuan dijo. Entonces déjame reemplazar temporalmente al árbitro de este juego. Al escuchar esto, Zouwen se sintió halagado. Entonces gracias, tío Xiao. Ahora estaba completamente convencido de que hoy era una prueba para él. Ya había comenzado a fantasear con que derrotaría a Suze aquí, y luego a Xiao Kuan. Anunciaría que se había unido a la familia Xiao frente a tantos VIP. De lo contrario, ¿por qué Xiao Kuan vendría a actuar como árbitro? La familia Xiao no es nada. Todo esto está esperando que se anuncien las buenas noticias. Pensando en ello, Zouwen no podía esperar para sacar su Pokeball. Mientras tanto, a los ojos de Suze también apareció toda la información de los elfos en la Pokeball. Cocodrilo de Sierra Pequeña, Agua. Género. Nivel. 18, Normal. Rasgo. Torrente. Cuando HP disminuye, el poder de los movimientos de tipo agua aumenta. Habilidades. Arañar, mirar fijamente, pistola de agua, mordisco, cara aterradora, dientes congelados. Valor individual. HP, 28, Ataque, 31, Defensa, 27, Ataque Especial, 31, Defensa Especial, 28, Velocidad, 29. ¿Qué traer? Ninguno. Potencial. Rey Cuasi Celestial. Después de leer los atributos del Pokeball Elf de Zouwen, su C corazón se hundió. La familia de esta semana es digna de ser una gran familia y el potencial de los elfos cultivados no es bajo. Sin embargo, aunque este pequeño cocodrilo Sierra tiene el potencial de un rey casi celestial, su valor individual es solo de 2V, lo cual es realmente lamentable. Sin embargo, aunque los atributos no son buenos, el nivel sigue siendo 18. Y resulta que es un perro malicioso que se restringe en atributos, y parece que los perros cat y no se pueden usar. Para buscar estabilidad, su C todavía planea utilizar tiburones terrestres redondos. De todos modos, tarde o temprano quedará expuesto y no hay necesidad de ocultarlo. Su C no creía que el tío Ei no informara sobre su elfo a Xiao Kuan ayer. Combinado con los ojos expectantes de Xiao Kuan mirándolo en este momento, su C sabía que esta batalla debía haber sido calculada por Xiao Kuan. Pero no es una pérdida conseguir una escala hermosa. Piénsalo. Su C casualmente sacó una Pokeball. Al ver que ambos lados sacaron la Pokeball, Xiao Kuan dijo en voz alta. Esta batalla es con el propósito de competir. Un lado del elfo cae, el otro lado no puede continuar atacando y se adopta la forma de uno contra uno. Ahora envíen sus propios elfos de batalla. Dijo Xiao Kuan. Su C y Zoueng abrieron la Pokeball en sus manos al mismo tiempo. Dos destellos de luz roja destellaron y el pequeño cocodrilo Sierra y el tiburón terrestre redondo aparecieron en el campo de batalla al mismo tiempo. En un instante, la gente en el lugar guardó silencio. Seguido por una acalorada discusión estalló entre la audiencia. Choza. 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 Maldita sea. Dije que no puedo beber y ahora parezco un tiburón terrestre en todo. ¿Por qué no bebí alcohol? ¿Por qué vi un tiburón terrestre? ¿Comí champiñones? No es así. ¿Es un tiburón terrestre redondo? Pensé que era solo yo. Esto, ha pasado mucho tiempo desde que vi un elfo quasi-dios, pero no esperaba ver un cachorro quasi-dios aquí hoy, ¿qué? La identidad de este se llama su C. Punto 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 punto, hubo un entumecimiento en la audiencia. Sin embargo, no estaba tranquilo con respecto a Zoën en el campo de batalla. Vi que le había crecido la boca, miré al tiburón terrestre redondo con celos extremos, su corazón daba vueltas y más vueltas y tenía muchos pensamientos. ¿Tiburón terrestre redondo? ¿El espíritu de su C es en realidad un tiburón terrestre redondo? ¿Por qué este elfo no es mío? ¿Por qué? Pero no importa cómo rugió Zoën en su corazón, los hechos en realidad no se pudieron cambiar. Zoën solo pudo intentar calmar su estado de ánimo. En su corazón, se dijo a sí mismo. Está bien, está bien, los elfos quasi-dioses son notoriamente lentos en su desarrollo, y esta vez ganaré. Cuando me uno a la familia Xiao, no es imposible tenerlo en el futuro. Zoën todavía estaba tratando de calmarse. Y Xiao Kuan, que estaba en el asiento del árbitro, estaba extasiado en su corazón. Aunque Kyu Yu no tiene el talento para ser entrenadora, todavía tiene muy buen ojo para la gente. Esta suce es muy buena. Entonces Xiao Kuan se calmó, miró a Zoën, que había ajustado su mentalidad, y luego anunció en voz alta. La batalla comienza. Al comienzo de la batalla, Zoën dio una orden en un instante. Pequeño cocodrilo sierra. Usa una pistola de agua. Vaya barro. El pequeño cocodrilo gritó e instantáneamente arrojó una columna de agua de su boca y disparó hacia el tiburón terrestre redondo. Ante el feroz ataque, Suze dijo con calma. Tiburón terrestre redondo, usa aliento de dragón. Tiburones. Una llama púrpura salió de la boca del tiburón terrestre redondo. ¡Bum! El aliento de dragón del tiburón terrestre redondo dispersó instantáneamente el chorro de agua arrojado por el pequeño cocodrilo sierra. Esta escena sorprendió a todos los presentes. El aliento de dragón del tiburón terrestre redondo es tan poderoso. Sin embargo, sin esperar a que reaccionaran, Suze continuó ordenando. Tiburón terrestre redondo, usa la garra del dragón. Tiburones. Después de recibir las instrucciones de Suze, el tiburón terrestre redondo se movió rápidamente hacia el pequeño cocodrilo sierra en el campo. En ese momento, Zowen volvió a sus sentidos y rápidamente dijo. Pequeño cocodrilo. Usa los dientes congelados. Vaya barro. Frente al tiburón terrestre redondo que se precipitaba, al pequeño cocodrilo sierra le creció la boca y de repente aparecieron dos dientes que contenían energía de hielo, y luego mordió al tiburón terrestre redondo. Sin embargo, el tiburón terrestre redondo esquivó los dientes congelados con un pequeño salto, y luego las garras de dragón se extendieron desde la pequeña mano corta que golpeó al pequeño cocodrilo sierra en un instante. Estallido. El cuerpo del pequeño cocodrilo sierra que fue abofeteado se estrelló contra el escudo protector contra el campo de batalla. Luego volvió a caer al suelo. Y Suze también dejó de mandar en este momento y no permitió que el tiburón terrestre redondo siguiera atacando. Porque Suze ya sabía que el pequeño cocodrilo sierra fue creado por el tiburón terrestre redondo en un segundo, y el tiburón terrestre redondo también ganó 87 puntos de experiencia. A Suze no le sorprendió en absoluto este resultado. Después de todo, el tiburón terrestre redondo ha usado los fragmentos de dientes del dragón y las habilidades del dragón se han fortalecido, por lo que esta pequeña bola de sierra, naturalmente, no puede resistirlo. Unos segundos después, sonó la voz de Xiao Kuan. El cocodrilo sierra pierde la capacidad de luchar, el tiburón terrestre redondo gana. Al ver este resultado, la multitud en la audiencia quedó atónita. ¿Cuál es la situación? ¿No significa que Suze recién comenzó a cultivar elfos este mes? ¿Por qué este tiburón terrestre redondo es tan fuerte? No sólo es atlético, para nada como lo cultivaba un entrenador novato, sino que sus movimientos también son increíblemente poderosos. En un instante, muchas personas presentes pensaron en una posibilidad. Ese es el tesoro secreto que se ha llevado este tiburón terrestre redondo. De lo contrario, es imposible darle segundos al pequeño cocodrilo sierra con un solo movimiento. Todos comenzaron a especular nuevamente sobre la identidad de Suze. Después de todo, a juzgar por lo que mostró Suze, esto no se parece en nada a lo que puede tener un estudiante común. Y el padre y el hijo de la familia Zhou mostraban rostros muertos. Hasta ahora, si no pueden ver que esto fue arreglado deliberadamente por Xiao Kuan, entonces no son dignos del apellido Zhou. Al pensar en qué tipo de familia podría tener un cachorro cuasi dios y un tesoro secreto, el padre y el hijo de la familia Zhou no pudieron evitar temblar en sus corazones. Me temo que esta familia Xiao ha ascendido a una de las mejores familias. Maldita sea, lo dijiste antes. Sabía que este era el caso, ¿por qué necesitas diseñarnos así? Sí. Dejémoslo directamente, este yerno no es apropiado. Piénsalo. Zhou Dabao, el jefe de la familia Zhou, llegó rápidamente al campo de batalla y le dijo a Xiao Kuan. Maestro Xiao, maestro Su, este intercambio terminó, de repente recordé que hay algo en casa, así que es mejor dejarme. Vete temprano con el perro. Al escuchar el tono suplicante de Zhou Dabao, Suze se quedó estupefacto. ¿Qué está pasando? Justo ahora, tenía una expresión de querer comerme, ¿cómo me volví tan educado ahora? En este momento, Zhou Dabao a un lado también dijo con un leve grito. Sí, y mi pequeño cocodrilo Sierra también está herido y necesita tratamiento urgente ahora, vamos primero, ¿está bien? Al ver que Zhou Dabao era realmente así, Suze se quedó sin palabras por un tiempo. Si quieres ir, puedes ir, ¿aún puedo detenerte? Inmediatamente, Suze se encogió de hombros y les indicó que quedarán libres. Sin embargo, a los ojos del padre y el hijo de la familia Zhou, esto es ordenarse ellos mismos. Inmediatamente, Zhou Dabao tomó la delantera y cayó de rodillas. Y Zhou En también se arrodilló juntos ante su señal y luego le dijo a Suze. Gracias por la gran amabilidad del maestro Su, entonces iremos primero. Hablemos de eso. Los dos se inclinaron ante Suze y luego rápidamente se levantaron y se fueron de aquí. Las acciones del padre y el hijo de la familia Zhou sorprendieron a la mayoría de las personas presentes. Pero todavía hay algunas personas que pueden entenderlos. Después de todo, para una familia como la familia Zhou, que es solo un poco más grande en una ciudad, a los ojos de las familias más importantes de la región de Yanlong, no es más que una mota de polvo. Si quieres destruirlos, puedes volar en cualquier momento. En un instante, muchas personas presentes miraron con simpatía al padre y al hijo de la familia Zhou. Es realmente mala suerte que la gente se meta en problemas con una familia tan grande. En cuanto a Suze en el campo de batalla, se quedó aún más sin palabras. Mirando las espaldas de los dos que se marchaban, Suze sacudió la cabeza con impotencia y suspiró en su corazón. Olvídalo, arrodillarse es como si se disculparan consigo mismos. Con la partida del padre y el hijo de la familia Zhou, muchas personas presentes también se despidieron. Después de todo, ahora que la familia Xiao puede haber subido a la familia superior, tienen que regresar y hacer un buen total. Pero antes de irse, todos vinieron a despedirse de Suze, lo que hizo que Suze quisiera irse de aquí rápidamente. Pero ahora las hermosas escamas no han llegado, así que solo puede soportarlo. Cuando los invitados casi se habían ido, Xiao Kyu Yu se inclinó afectuosamente y le dijo a Suze. Suze, muchas gracias. Uh. Sé que soy fuerte, pero puedes darme las hermosas escamas primero. Sin embargo, Suze no dijo nada, pero sonrió levemente. Xiao Kuan, que había terminado de tratar con los otros invitados, se acercó y le dijo a Suze con una sonrisa. ¿No puedes esperar, verdad? Luego se dio la vuelta y salió del campo de batalla. Al ver esto, Suze finalmente dio un suspiro de alivio en su corazón. Luego se levantó y lo siguió. No por un tiempo. Xiao Kuan llevó a Suze y Xiao Kyu Yu a una habitación. Después de que Xiao Kuan le pidió a Kyu Yu que lo evitara por un tiempo, se dio la vuelta, tomó una caja de la mesa y luego se la entregó a Suze. En el momento en que vio la caja, Suze se llenó de alegría. Si no me equivoco, supongo que son unas escamas preciosas por dentro. Pero cuando abrió la caja, el contenido de la caja de repente dejó estupefacto a Suze. Aunque a simple vista parecía que era sólo una pieza de acero con un poco de óxido, Suze tenía un ojo perspicaz, por lo que reconoció fácilmente que era esta cosa. Esencia de acero. Después de usarlo en el espíritu de acero, aumenta el poder de la habilidad de acero y gana muchos puntos de experiencia. Las pupilas de Suze se encogieron instantáneamente y su mano que sostenía la caja no pudo evitar apretarse. Este es un tesoro de acero. Y no es un fragmento, es una pieza entera. Suze rápidamente se calmó nuevamente de su emoción. Luego cubrió la caja y la puso sobre la mesa, mirando a Xiao Kuan con una sonrisa en su rostro con sospecha. Suze definitivamente no sería tan estúpido como para pensar que Xiao Kuan se había extraviado. Eso sólo puede demostrar que Xiao Kuan se lo dio deliberadamente. ¿Pero por qué debería hacer esto? Suze no entendió, así que preguntó directamente. Tío Xiao, ¿qué significa esto? Xiao Kuan sonrió levemente y no respondió la pregunta de Suze, pero preguntó retóricamente. Suze, ¿qué tal si me caso contigo con Kyu Juxu? Al escuchar las palabras de Xiao Kuan, los ojos de Suze se abrieron instantáneamente. Antes de que Suze pudiera responder, Xiao Kuan se dijo a sí mismo. Si estás de acuerdo, el contenido de esa caja será una dote. Dote. Suze se sorprendió de nuevo. Generalmente, sólo el hombre da dote a la mujer, pero ¿cómo puede convertirse en dote para el hombre en la casa de la mujer? Suze no era estúpido, por lo que, naturalmente, escuchó el significado de esto. Aunque Xiao Kuan no lo dijo explícitamente, era obvio que quería unirse a la familia Xiao y ser yerno. En sólo un instante, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Suze. Después de todo, hay un tesoro secreto de acero completo para atentar a Suze, y Suze es falso cuando dice que no está impresionado. Y Xiao Kuan no es mal parecido, y Suze conoce desde hace mucho tiempo su actitud hacia sí mismo. Es sólo que no pensó mucho en eso. Después de todo, los dos aún no se han graduado de la escuela secundaria y no tienen la edad suficiente para hablar de matrimonio. Pero ahora que de repente se convirtió en yerno de la familia Xiao, la cabeza de Suze estaba un poco agachada de repente. Pero pronto, Suze se calmó. Luego sacudió la cabeza. Al ver la negativa de Suze, Xiao Kuan, que todavía estaba sonriendo, quedó atónito al instante. No esperaba que Suze se negara. Para ser precisos, Suze realmente rechazaría un tesoro secreto de acero completo? Aunque la condición es convertirse en yerno, con la apariencia de Kyuyu y los antecedentes de la familia Xiao, ¿cuál es el agravio de Suze? Lo más importante es que Xiao Kuan ha realizado una investigación completa de Suze y sabe que los antecedentes familiares de Suze son muy comunes y que no pertenece a una gran familia. Entonces, antes de esto, estaba completamente seguro de que Suze aceptaría unirse de inmediato. Pero nunca esperé que Suze ni siquiera hablara sobre las condiciones y, de hecho, se negara directamente. Esto hizo que Xiao Kuan fuera inesperado. Inmediatamente, Xiao Kuan recordó. Lo que hay en esa caja es un tesoro secreto completo, ¿estás seguro de que quieres negarte? HMM. Suze asintió, negándose de nuevo sin la menor vacilación. S-H-H-H-H-H. Xiao Kuan jadeó en su corazón. Al ver la aparición decisiva de Suze, Xiao Kuan no pudo evitar preguntarse si Suze era de alguna gran familia. Después de todo, realmente no hay mucha gente que pueda rechazar esta tentación de manera tan decisiva. Xiao Kuan tiene suficiente confianza en sí mismo, siempre que suelte sus palabras para reclutar a su yerno, entonces el umbral de su familia Xiao definitivamente será pisoteado y no necesitan agregar un tesoro secreto completo adicional. Pero ahora fue rechazado directamente por un entrenador civil de primer año poco conocido. Aunque este entrenador civil tenía un cachorro de elf o casi dios debido a la suerte, si fuera así, no sería suficiente rechazarse a sí mismo de manera tan decisiva. En el acto, Xiao Kuan respiró hondo, disminuyó la velocidad por un momento y dijo, ¿Crees que puedes confiar en que un tiburón terrestre redondo sea autosuficiente y esté en la cima del entrenador? Para el interrogatorio de Xiao Kuan, Suze sonrió impotente en su corazón. Suze, naturalmente, no pensó que podría estar en la cima de un entrenador con un tiburón terrestre redondo. Después de todo, aunque los elfos cuasi dioses son muy raros, no son los únicos en el mundo. E incluso si hay un elfo cuasi dios, se necesitarán innumerables recursos y tiempo para regarlo. De lo contrario, será sólo un elfos raro y no podrá reflejar su valor debido. Si Suze no tuviera un sistema, ante este tipo de solicitud, podría luchar en su corazón y estar de acuerdo. Después de todo, aunque la familia Xiao no es una fuerza familiar importante, también es la familia más grande con la que Suze ha entrado en contacto en la actualidad. Si te unes a la familia Xiao, definitivamente obtendrás innumerables beneficios y tu vida futura será mucho más tranquila. Pero eso es sólo para la gente común, y esta elección es suficiente para cambiar su vida. Es sólo que Suze no es una persona común y corriente. Hay algo único en este mundo. Pero esto ciertamente no es algo que deba contarse a los de afuera. Entonces Suze habló lentamente. Tío Xiao, no soy tan ingenuo, pero definitivamente no puedo ser yerno, así que no puedo aceptar tu solicitud. Guay. Al ver la respuesta decidida de Suze, Xiao Quan suspiró ferozmente en su corazón. Ahora ha confirmado completamente que Suze lo ignora, que es un tesoro secreto completo, ni es arrogante, sino que simplemente no puede convertirse en yerno. Ley. A decir verdad, una cualidad que no teme a la tentación, la admira desde el fondo de su corazón. Si Suze no hubiera estado de acuerdo decisivamente al principio, entonces aún podría menospreciar a Suze en su corazón. Pero ahora admira completamente a Suze. Después de todo, tal tentación, si fueras joven, es posible que no puedas resistirla. Piénsalo. Xiao Quan suspiró. Guay. El asunto ha llegado a este punto, y hoy es definitivamente imposible lograr que Suze esté de acuerdo, Xiao Quan decidió cambiar su estrategia. Luego tomó la caja que contenía el tesoro secreto, se dio la vuelta y se acercó a la mesa para tomar otra caja y la puso frente a Suze. Esta vez Suze la abrió sin asustarse. Porque hay una escala tenue y brillante que yace silenciosamente en el interior y se ve muy hermosa. Eran exactamente las hermosas escamas que Suze quería. Hermosas escamas. Utilizadas por el pez feo y feo, puede evolucionar amenas. Después de confirmar que no había ningún problema, Suze mostró una sonrisa feliz. Luego, Suze guardó la caja y se levantó para despedirse. Esta vez, Xiao Quan no se quedó con Suze, pero asintió y dijo. Si cambias de opinión, no dudes en contactarme. U. Suze instantáneamente sonrió amargamente en su corazón. También pensó que Xiao Quan había abandonado la idea de dejarlo entrar en el redil. No creo que me haya rendido por completo. Sin embargo, es imposible para él entrar en el despido. Después de todo, tiene un sistema de aviso de oportunidad. Y si todavía está en el despido como yerno, será demasiado vergonzoso para el travesador. Entonces, Suze salió de la habitación. Tan pronto como salió de la habitación, vio a Xiao Kyuyu vigilando afuera. Xiao Kyuyu acababa de dar un paso adelante para hablar con Suze, cuando la voz de Xiao Quan llegó desde el interior de la casa. Kyuyu, entra. Xiao Kyuyu miró a Suze de mala gana y luego entró a la casa con impotencia. Y Suze, bajo la guía del sirviente, llegó al patio delantero. Pronto, un automóvil de lujo condujo lentamente y sacó a Suze de la casa de la familia Xiao. Y Suze no se fue por mucho tiempo. Xiao Kyuyu salió del estudio de Xiao Quan con el rostro sonrojado. Pensando que hace un momento su padre se dijo a sí mismo que quería tomar la iniciativa para acercarse a Suze, el rostro de Xiao Kyuyu se puso un poco sonrojado. Pero ella estaba muy feliz. Después de todo, hay todo tipo de señales de que su matrimonio con Zouen debería haber fracasado. Esto la hizo dar un suspiro de alivio al instante. Suze, que acababa de regresar a casa, recibió una llamada de Jian Xiaowen, que había estado en un viaje de negocios durante varios días. Suze, ¿qué estás haciendo aquí? En los últimos días que no he estado aquí, ¿cómo estás? ¿Has comido lo suficiente? Tan pronto como se conectó el teléfono, las tres preguntas de Jian Xiaowen surgieron del teléfono móvil. Al escuchar la voz suave y cariñosa de Jian Xiaowen, Suze sonrió. Luego dijo, es demasiado bueno, hermana Xiaowen, si no regresa, puedo convertirme en el yerno de otra persona. Al escuchar esto, Jian Xiaowen quedó obviamente atónito. Luego lo regañó con una sonrisa. Chico apestoso, ¿no te he visto en unos días y empiezas a decir tonterías para engañarme de nuevo? ¿Alguien está buscándote para ser tu yerno, esa familia es ciega? Suze sonrió y no habló de eso, pero preguntó cuándo regresaría Jian Xiaowen. Al escuchar a Suze preguntar sobre esto, Jian Xiaowen obviamente hizo una pausa por un momento y luego dijo lentamente. Este viaje de negocios aún no ha terminado, es posible que tenga que quedarme aquí por un tiempo. Después de escuchar la respuesta de Jian Xiaowen. Después de todo, Jian Xiaowen también ha tenido un largo viaje de negocios antes. Luego los dos charlaron unas palabras y después de decirse que se cuidaran, colgaron el teléfono. Después de colgar el teléfono, Suze llegó al baño con cara expectante. Después de llenar la bañera con agua, Suze soltó el pez feo que acababa de comer hoy. Goyun Goyun. Después de que el feo pez payaso llegó a la bañera, siguió escupiendo burbujas en el agua y dando vueltas, como si se estuviera adaptando al nuevo entorno. Suze sonrió levemente, luego sacó la caja que le dio Xiaowen y sacó las hermosas escamas colocadas en el interior. Quizás atraído por la luz reflejada por las escamas, el feo pez feo tomó la iniciativa de salir a la superficie y miró la hermosa cosa en la mano de Suze con los ojos muy abiertos. ¿Lo quieres? Esto es para ti. Suze sonrió levemente y luego pegó las hermosas escamas en el feo pez. Después de que el feo pez payaso llevó sus hermosas escamas, se puso muy feliz y luego nadó felizmente rápidamente en la bañera. Pero nadó y nadó, y su cuerpo comenzó a brillar, y luego quedó completamente envuelto en luz blanca. Al ver esto, Suze se emocionó un poco en su corazón, porque sabe que el pez feo evolucionará hasta convertirse en menas. Pasó un momento. El feo pez feo, que está completamente envuelto en luz blanca, comienza a cambiar dramáticamente. Primero, se hizo más grande y más largo, y luego desarrolló dos pelos largos en la parte superior del cuerpo y en la cabeza, y luego una cola. ¡Uf! Con un hermoso grito, los menas evolucionados del pez feo y feo aparecieron frente a Suze. Al mirar a la hermosa y encantadora menas frente a él, Suze sonrió. ¡Hola, menas! ¡Uf! Gritó menas, luego frotó su cabeza contra la mejilla de Suze. Suze también extendió la mano y lo acarició. Entonces, los perros cuti y los tiburones terrestres redondos, que jugaban en la sala de estar, escucharon el movimiento y también fueron al baño. En el momento en que vieron a menas, los dos elfos se convirtieron en fanáticos y corrieron rápidamente. ¡Uf! Tiburón. Al ver al perro malicioso emocionado y al tiburón terrestre redondo, Suze los presentó. Este es menas, este es cuti dog y roundland shark, hagámoslo juntos. ¡Guau! ¡Guau! Tiburón. Después de la presentación, Suze los llevó a la sala de estar y los dejó jugar juntos. Afortunadamente, el nivel de menas es bajo ahora y el tamaño de su cuerpo no es muy grande. De lo contrario, es posible que esta pequeña sala de estar de la familia de Suze no pueda abrirla para jugar. Al mirar a los tres pequeños jugando juntos, Suze miró los atributos de menas. Menas, agua. Género. Nivel. Tres, novato. Rasgo. Cuerpo encantador, a veces fascina a los oponentes que entran en contacto contigo. Habilidades. Ondas de agua, impacto, rayo apretado, pistola de agua, sonido encantador. Valores individuales. HP, 31, ataque, 31, defensa, 31, ataque especial, 31, defensa especial, 31, velocidad, 31. ¿Qué traer? Ninguno. Potencial. Rey cuasi celestial. Las propiedades básicamente no han cambiado. Es solo que las características de menas no son competitivas o escamas mágicas, pero en realidad un cuerpo encantador con características ocultas, lo que sorprendió un poco a Suze. Pero no es malo, Suze también está muy feliz. Ahora solo es cuestión de subir de nivel a menas. Inmediatamente, Suze encendió su teléfono móvil y se preparó para comprar un boleto en línea para ir al reino secreto mañana. Entonces, llegó una llamada telefónica extraña. Suze hizo clic en él casualmente. Hola Su, la competencia en la que participaste antes se llevará a cabo mañana en la final de la calle comercial, recuerda participar a tiempo. Son las 2 de la tarde. Toet. Toet. Cuando el personal colgó el teléfono, Suze recordó en qué competencia había participado. Han sucedido tantas cosas en los últimos días que Suze casi se ha olvidado de esta competencia. Por suerte, un miembro del personal llamó para informar. Para esta final, Suze sintió que aún era necesario participar. Debido a que la recompensa por esta competencia son 100 cubos de energía de alto nivel, que se convierten en monedas de alianza, también hay un millón. Aunque no hay mucho dinero, ¿cómo es posible que no haya razón para no recoger dinero a cambio de nada? Y ahora que hay más menas, hay muchos lugares donde se necesitará dinero en el futuro. Inmediatamente, Suze planeó ir al reino secreto mañana para terminar la competencia primero y luego obtener la recompensa. De todos modos, no hay prisa por esta vez. Luego, Suze dejó su teléfono móvil y jugó con los 3 elfos. Siguiente. Después de un entrenamiento de rutina por la mañana, Suze se preparó un abundante almuerzo en casa. Luego metió a los 3 elfos en la pokeball y salió. Cuando Suze llegó a la calle comercial, ya era más de la 1 de la tarde. En ese momento, la calle comercial estaba casi completamente llena y llena de gente que venía a ver el partido. Aunque esto es sólo una competencia de entrenadores de primer año dirigida por la empresa. Pero para la mayoría de los residentes que sólo pueden ver la transmisión por televisión, también es una rara oportunidad de ver el partido en vivo. Entonces, ya fuera un entrenador o un residente común, todos se acercaron con curiosidad. Afortunadamente, Suze participó en la final y, después de identificarse, el personal lo llevó rápidamente al baxtaje del lugar de la competencia. Entonces, los 3 finalistas restantes ya llegaron y descansan en sus respectivas posiciones. Al ver venir a Suze, los otros 3 jugadores le lanzaron miradas curiosas. Porque antes de eso, habían escuchado que la primera persona en confirmar su participación en la final fue la única que había completado una racha de 10 victorias consecutivas para avanzar. Aunque todo el mundo es un recién llegado, todavía es muy difícil completar 10 victorias consecutivas. Y ninguno de los 3 alcanzó el cielo de un solo paso, todos compitieron en la final del día con 5 victorias consecutivas. Entonces, uno de los 3 adolescentes se levantó y le dijo a Suze, ¿Tú eres quien usó al perro Katy para completar 10 victorias consecutivas? Suze encontró un lugar para sentarse y luego asintió. Suze no se conocía y no planeaba hablar más con él. Al ver la mirada fría de Suze, el joven resopló poco convencido. Luego dijo en voz alta, Sin embargo, Suze no se molestó en discutir con él en absoluto, todo estaba esperando ser visto en el campo de batalla. Al ver que Suze no respondió, el joven pensó que Suze fue instigado y luego regresó a su posición con algunas burlas. Los otros 2 jugadores, sin embargo, no hablaron. Pero lo que piensan en sus corazones es similar al de los adolescentes, todos son entrenadores novatos y, naturalmente, nadie está convencido. Además, todos sabían que Suze todavía usaba el perro malicioso que generalmente se usaba como mascota, por lo que, naturalmente, no estaba aún más convencido. Pronto. Es hora de que comience el juego. El personal a cargo de la competencia entró, vio que habían llegado los 4 finalistas, luego sacó 4 placas de matrícula y se las entregó, y luego llamó a los 2 jugadores a sortear. Al ver que el número extraído por Suze era el número 2, el joven de antes mostró una mirada de arrepentimiento. Como si lamentara no poder eliminar a Suze por sí mismo. Inmediatamente, el personal los llevó al campo de batalla afuera. Al ver que el juego finalmente estaba a punto de comenzar, la multitud comenzó a agitarse. Finalmente está comenzando. Así es, he estado aquí por mucho tiempo, no rechines ni chirries y simplemente comienza. Punto 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 punto. Con la insistencia del público fuera del recinto, el presentador también subió al escenario. Después de una breve promoción de su empresa, el anfitrión anunció. La final ya está abierta y el primer grupo de jugadores está invitado a participar. La voz del anfitrión aterrizó y los jugadores número 1 y 4 del primer grupo entraron por separado. Entonces los dos liberaron sus respectivos espíritus. La jugadora no. Uno es Henley Turdle, y la no. Al ver que era una batalla entre las tres familias reales, la pasión de la audiencia se encendió de inmediato y todos adivinaron que lado ganaría. Pero su C simplemente lo miró y supo que el pequeño dragón de fuego había perdido casi por completo. Porque descubrió que los atributos de esta tortuga Henley eran mucho mejores que los del pequeño dragón de fuego. Y la tortuga Henley, que también es de nivel 13, tiene la ventaja, que es tres niveles más alta que el pequeño dragón de fuego. Aunque en el mundo real no es posible juzgar las ganancias y pérdidas mediante la comparación de datos de atributos. Pero cuando también era un entrenador novato, su C no creía que este pequeño entrenador de dragones de fuego pudiera entrenar al pequeño dragón de fuego para que hiciera flores. Pronto. La batalla comenzó. Como esperaba su C, al comienzo de la batalla, Henley Turdle confió en su propio atributo de moderación y presionó al pequeño dragón de fuego para que luchara. En el último momento, Henley Turdle aprovechó la oportunidad para usar una pistola de agua y mató al pequeño dragón de fuego de un solo movimiento. Después de la victoria, el adolescente que usó la tortuga Henley miró deliberadamente a su C al margen, lo cual estaba lleno de provocación. Próximo. Es el turno del jugador 3 contra el jugador 2. Es decir, el grupo de su C. Después de que su C llegó al poder, liberó directamente al perro malicioso. Y el espíritu utilizado por la otra parte es la hoja de crisantemo de una de las tres familias reales. Tan pronto como Cutie Dog apareció en el escenario, un pequeño número de espectadores fuera del estadio que habían visto el juego de su C inmediatamente vitorearon. Después de todo, después de verlo en los últimos días, Catie Dog de su C completó 10 victorias consecutivas y avanzó directamente a la final. Y todavía usa un perro Catie, por lo que a los ojos de muchas personas, su C es una existencia muy inspiradora. ¿Quién es este hombre? ¿No es la perra Catie? ¿Por qué están tan emocionados? No lo sabes, es el único que ha ganado 10 seguidos con un lindo perro en las audiciones. ¡Guau! ¿Es tan fuerte el lindo perro? Pensé que no se atrevería a venir, después de todo, los oponentes eran todas familias reales, pero no esperaba venir. ¿Estrange? ¿How is it that is Catie Dog is a little bigger than when is out of the other day? Punto 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 punto. People outside the stadium are still talking about su C, but the battle on the field as begun. Zrisante moon leaves. Flying leaves kick knifé. A the beginning of the match, then no. Dos players confidently commanded kick us a toe attack. Locking at the duo green leaves attacking the Catie Dog, su C side calmly. Catie Dog use continuous sparks. ¡Guau! Cutie first burn the flying green leaves with a spark, antenna not ter spark attack de Zrisante moon leaves. El jugador número dos no esperaba que el perro Catie de su C pudiera rociar dos chispas de una vez, y no reaccionó por un tiempo, y cuando le gritó a las hojas de hierba de Crisantemo que esquivaran, las hojas de hierba de Crisantemo ya habían sido golpeado por chispas. Crisantemo. Zrisante moon leaves gimió y perdió su capacidad de luchar. Catie Dog derrota a Zrisante moon leaves y gana 78 XP. Al escuchar el sonido del sistema en su cabeza, su C sonrió levemente. Aunque esta hoja de Crisantemo solo tiene el nivel 12, todavía proporciona puntos de experiencia decentes. Y la gente fuera de la cancha vio que Jucaoye fue derrotado tan fácilmente e inmediatamente se quejaron de que el jugador número dos estaba demasiado débil. Algunas personas incluso cuestionaron en voz alta si estaba jugando a un arreglo de partido. Al final, el jugador número dos salió con el rostro deprimido ante el sonido de las quejas. Cuando salió de la batalla, también chocó con el jugador número uno anterior. El jugador número uno lo miró con desprecio y susurró. Es realmente una tontería, tengo que hacer un movimiento. Luego entró en el campo de batalla. Después de caminar hacia la posición, el jugador número uno sacó su pokeball y le dijo a su C. Su C, tienes mucha suerte, de hecho llegaste a la final, pero tienes buena suerte. Termina aquí. Al escuchar un discurso tan apasionado, Su C se quedó sin palabras por un momento, y quiso decirle a Shulian. Solo estoy tratando de prostituir algunos cubos de energía de alto nivel por nada, para no hacer nada dañino, así que no no te hagas parecer un héroe. Sin embargo, aunque Su C se quedó sin palabras, la audiencia fuera del lugar estaba muy agradecida. Después de todo, la mayoría de ellos todavía son jóvenes entrenadores novatos. Inmediatamente, las voces que animaban a Shulian vinieron una tras otra. Shulian L. Eres el mejor. Shulian atribuyó el juego a la fuerza, y resultó que las personas que dependen de la suerte no pueden llegar muy lejos. Shulian, vamos. También hay muchas personas en la escena que apoyan a su C. Después de todo, la mayoría de las personas no pueden permitirse el lujo de comprar la familia real 3, por lo que tienen que animar a su C, quien tampoco usó la familia real 3. Vamos, su C, déjales ver lo poderosa que es la perra Katy. Su C, tienes que trabajar duro, acabo de ver tu juego para adoptar un perro Katy, no debes hacer que me arrepienta. Punto 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 punto, las voces de los dos grupos de personas son cada vez más fuertes, lo que puede hacer felices a los organizadores. No esperaban que tuviera tal efecto. Inmediatamente, el presentador subió apresuradamente al escenario y pronunció un apasionado discurso, por supuesto, no se olvidó de promocionar sus propios productos. Luego, bajo la insistencia de la audiencia, finalmente comenzó la batalla final. Empieza la batalla. Al enterarse de que la batalla finalmente había comenzado, su C tomó la iniciativa en el ataque, porque en ese momento su paciencia se había agotado. ¿Cómo se atreve una tortuga genie de nivel 13 a ser tan arrogante? Entonces tendré que darte una lección. Cutie Dog. Movimiento a alta velocidad. Uf. El perro malicioso corrió instantáneamente por el campo, y luego la velocidad se hizo cada vez más rápida, lo que dificultó ver sus movimientos. Cuando Shulian vio esta escena, de repente se puso un poco nervioso. Pero aún así no entró en pánico y ordenó con decisión. Genly Tortuga. Genly. Genly Turd le obedeció la orden de Shulian e inmediatamente retrajo sus extremidades y cabeza hacia el caparazón de la tortuga, tratando de esquivar el siguiente ataque del perro malicioso. Al ver esto, Suce sonrió levemente. Ingenuro. Luego habló. Cutie Dog, detente, usa el Flame Vortex. Flame Vortex. Atrapa a tu oponente en un feroz vórtice de llamas. Uf. Cutie Dog inmediatamente detuvo su cuerpo e inmediatamente lanzó un ataque de habilidad. En un instante. Un anillo de fuego apareció alrededor de Genly Turd le. Después de unos segundos, se formó un pequeño torbellino de llamas, envolviéndola en él. Sin embargo. Al ver esto, Shulian no entró en pánico en absoluto, pero mostró una expresión de confianza. Su Genly Turd le es del tipo agua y nace con el doble de resistencia al fuego, incluso si te come con un vórtice de fuego, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo podrás sostener tu perro malicioso este vórtice de llamas? Pero tan pronto como se completó el análisis en su corazón, escuchó a Suze decir con calma. Está bien, perro cati. Shulian se llenó de alegría al instante. Suspiré en mi corazón. Efectivamente, el perro malicioso no puede mantener esta habilidad por mucho tiempo. Ahora me toca a mí, Genly Turd le. Al ver que las llamas que rodeaban a la tortuga Genly desaparecieron, Shulian inmediatamente ordenó. Tortuga Genly. Usa la pistola de agua. Sin embargo, después de que se emitió la orden de Shulian, el caparazón de la tortuga que yacía en el suelo no se movió en absoluto. En el acto, Shulian frunció el ceño y volvió a decir. Genly Turd le, levántate rápido, usa la pistola de agua. Pero Genly todavía no reaccionó. Justo cuando Shulian estaba desconcertado, el caparazón de la tortuga finalmente reaccionó y una cosa negra se extendió desde el interior. Los ojos de Shulian se abrieron al instante. Porque esta cosa negra no es algo extraño, pero es la cabeza de la tortuga de Genly. Es solo que lo están asando junto al fuego y ahora está oscuro. En este momento, no solo Shulian estaba estupefacto. El público fuera del estadio también quedó estupefacto. Pasó un momento. Acaloradas discusiones estallaron fuera del lugar. Maldita sea, ese tipo estaba tan ardiendo en este momento, pensé que era tan poderoso, pero no esperaba que fuera así. No es así. Esa tortuga Genly era bastante fuerte hace un momento, ¿por qué cayó así? Maldita sea, estaba tan ardiendo hace un momento que resulta ser un hermano apestoso. Y la audiencia, que originalmente apoyaba a Suce, de repente soltó aplausos entusiastas. Vive de vaca Suce. La perra Kathy es increíble. Luz de los plebellos. El perro malicioso es increíble. Qué lindo e increíble. Ausl. Kuti es el perro de mis sueños. Suce es tan bueno que realmente eres el orgullo del pobre amigo. Punto 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 punto. Quizás entendiendo que la audiencia a su alrededor lo estaba animando, Kathy Dock saltó alegremente en la arena. Uf. Seguido por. El cuerpo del perro malicioso se iluminó gradualmente con un brillo blanco. Al ver esto, Suce se llenó de alegría al instante. El perro malicioso finalmente va a evolucionar. Bajo la atenta mirada de una gran audiencia, el perro malicioso comenzó a evolucionar. El cuerpo, que estaba envuelto en luz blanca, comenzó a crecer gradualmente, hasta que se detuvo después de cierta proporción. Después. Uf. Sonó una voz emocionada y la luz blanca desapareció para revelar la forma evolucionada del perro malicioso. Win Speed Dog. Al ver la evolución del lindo perro hasta convertirse en el perro de la velocidad del viento con sus propios ojos, la mayoría de la audiencia quedó sorprendida y feliz. Pero una pequeña parte del público se sintió un poco incómoda. Maldita sea, soy yo el pobre, y este no es un pobre amigo. Solo te contaré como su perro malicioso se ha hecho más grande y resulta que usó una piedra de fuego. Bueno, sabía que un entrenador no era algo que los pobres pudieran tocar. Y ante Julian en el campo de batalla, mostró una expresión de incredulidad. Al principio, pensó que Suze era un hombre pobre, así que eligió a Cathy Dog, pero ahora parece que él es el hombre pobre. Felicitamos al jugador número 3, Suze, por ganar el campeonato de este evento. Recibirá 100 cubos de energía de alta calidad fabricados por nuestra empresa. Punto 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 punto, dijo el presentador frente a él, y Suze caminó hacia el baxtaje porque quería aceptar rápidamente el premio e irse. Entonces, la persona a cargo encontró a Suze, esperando que podía cooperar con el presentador para subir al escenario para una entrevista, y el propósito era, naturalmente, publicitar los productos de su empresa. Por supuesto, no dejaron que Suze va e hiciera nada, siempre que Suze estuviera de acuerdo, estaban dispuestos. Para agregar 100 cubos de energía de alto nivel adicionales. Al escuchar esta solicitud, Suze no se negó. De todos modos, es solo una cuestión de cooperación. Después de que Suze estuvo de acuerdo, el presentador invitó a Suze al escenario. En primer lugar, elogió el gran talento de Suze como entrenador, y finalmente habló sobre cómo entrenar al perro Cati, y comenzó a preguntarle a Suze qué comida de elfo solía usar para el perro Cati. A esta pregunta, Suze, naturalmente, respondió con sinceridad, utilizando el cubo de energía de su empresa. Al escuchar la respuesta de Suze, el anfitrión y la persona a cargo de la planificación del evento mostraron una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, Suze no mintió, después de todo, había estado usando los productos de su empresa. Inmediatamente después, el anfitrión le preguntó a Suze cómo cultivaba al perro malicioso con tanta fuerza. Suze respondió directamente y fue al reino secreto para practicar. Al escuchar esto, el público quedó asombrado. Después de todo, todos conocen el peligro del reino secreto. Al mismo tiempo, el público también comprende por qué el perro Cati de Suze se ha vuelto tan fuerte. Después de lidiar con algunos problemas más, Suze se dio la vuelta y renunció. Fue en este momento. La mente de Suze de repente hizo sonar el sonido rápido del sistema. Timbre. Consejos de Red Chance. En el manantial de la montaña en el reino secreto del vidrio, hay una gota de esencia de agua de girasol, que será encontrada y retirada en dos días. Al escuchar este mensaje, Suze quedó atónito por un momento, y luego su corazón se llenó de alegría. Aunque esta esencia de agua hoy no es como la gota de agua vital, es un tesoro secreto del espíritu del agua, pero también es un tesoro raro. Cuando lo usa el elfo del agua, puede subir de nivel rápidamente. Suze inmediatamente decidió que debía conseguirlo. Luego, Suze llegó rápidamente al vaxtaje y, después de recibir la recompensa, salió de la calle comercial y tomó un taxi a casa. El reino secreto vidriado, que tiene una pequeña cantidad de elfos salvajes por encima del nivel de élite, y la puntuación de peligro del reino secreto. Nivel B. Clasificación. Muy inadecuado para entrenadores novatos. Mira la información secreta que se muestra en su teléfono. Suze frunció levemente el ceño, pero rápidamente se estiró de nuevo. Aunque es un reino secreto de nivel B, su propio perro Catty ahora ha evolucionado hasta convertirse en un perro de la velocidad del viento, y su fuerza y velocidad también han mejorado mucho. Incluso si encuentras peligro en el interior, puedes escapar montando un perro a la velocidad del viento. Piénsalo. Suze hizo clic en la aplicación de compra de boletos y compró un boleto para el reino secreto de Liuli al día siguiente. Siguiente. Mañana. Suze se levantó. Hoy, en lugar de salir a hacer ejercicio con el perro de la velocidad del viento y el tiburón terrestre redondo como de costumbre, vine directamente a la estación con mi bolso. Después de todo, hoy hay una tarea muy importante. Esa es la esencia del agua que corta la barba. Resultó que podía ser utilizado por su propio menas, por lo que Suze estaba obligado a cortarse la barba. Después de un rato, el autobús arrancó lentamente y se alejó de la estación. Suze originalmente iba a cerrar los ojos y recuperarse. Pero pronto recibió el mensaje de Xiao Kyuyu. Suze, no fuiste a la escuela ayer, ¿en qué estás ocupado? Xiao Kuan le pidió a Xiao Kyuyu que tomara la iniciativa de acercarse a Suze y mejorar la relación. De hecho, no es necesario que lo diga, Xiao Kyuyu también quiere, pero Suze no va a la escuela en absoluto, lo que hace que Xiao Kyuyu no tenga por dónde empezar. Suze miró el mensaje, luego ingresó algunas palabras en el cuadro de entrada y luego hizo clic en enviar. De camino al reino secreto. Xiao Kyuyu, que estaba en el aula de la escuela, originalmente estaba muy feliz de ver a Suze responder tan rápido, pensando que Suze se tenía a sí mismo en su corazón y siempre prestaba atención a sus noticias. Pero cuando leyó la noticia se quedó atónita. Sin embargo, también puede ver que Suze se toma muy en serio ser entrenadora. Aunque no vine a la escuela, no he podido cultivar ni entrenar elfos. Entonces decidió que no podía quedarse demasiado atrás de Suze. Entonces Xiao Kyuyu rápidamente envió un mensaje a Suze y estaba listo para ir al campo de entrenamiento de la escuela para entrenar a Daya. Y Suze está aquí. Está bien, entonces presta atención a la seguridad. Una cosa más para recordarte, faltan dos semanas para el examen de ingreso a la universidad, ¿has pensado en qué escuela quieres postular? Después de leer el mensaje enviado por Xiao Kyuyu, Suze pensó por un momento. Realmente no he pensado en qué escuela postularme para el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, a juzgar por su situación actual, debería elegir una escuela con más recursos secretos. Después de todo, sólo así sus propias indicaciones aleatorias podrán desempeñar un papel más importante. Piénsalo. Suze planeó esperar a que terminara este incidente y luego irse a casa para verificar la información y considerarla detenidamente. Luego guardó su teléfono y cerró los ojos. Unas horas más tarde, el autobús que tomaba Suze finalmente se detuvo en la estación en las afueras de Liulimi. Ya era mediodía a esta hora. Suze no se apresuró a entrar, después de todo, la gente es hierro y acero, y todavía tienen que llenarse el estómago primero. Luego encontré una pequeña tienda fuera del secreto y pedí un fideo con salsa mixta al azar. En este momento, hay mucha gente comiendo en el restaurante. Suze escuchó una de las mesas hablando sobre el reino secreto de Liuli. Bueno, no sé qué le pasó a este grupo de Kairos últimamente, ¿por qué has estado causando tantos problemas en él? Es decir, no nos atrevemos a adentrarnos en el reino secreto, por lo que sólo podemos deambular por el reino secreto, y esto no afectará a las personas para ganar dinero. ¿Quién puede decir que no? No sé cuánto tiempo van a estar causando problemas esta vez, guay. Se dice que el clan Kairos parece estar luchando por territorio con otras razas élficas, y no sé si es realmente. Escuché de la gente en la oficina de administración del reino secreto que alguien se ha descubierto que se ocupa de este asunto, pero no sé cuándo llegará. Al escuchar la conversación de varias personas, luego Suze terminó de comer los fideos, se puso su bolso y llegó a la entrada del reino secreto de Liuli. Después de escanear el código para pagar la tarifa, Suze confirmó la dirección señalada por la línea de guía de oportunidad, y luego soltó al perro de la velocidad del viento. ¡Uf! Al ver a Suze montando el perro de la velocidad del viento hacia el reino secreto, las personas a su alrededor mostraron ojos envidiosos. Tut tut, otro niño rico ha venido a explorar el reino secreto. Este hombre no le teme a la muerte, así que se apresura así. Pero su perro de velocidad del viento se siente muy fuerte, y me asusté cuando caminé hace un momento. Dentro del bosque del secreto de Cristal Reino, un perro del viento corre a toda velocidad por el bosque. Y sobre su espalda, hay un humano acostado boca abajo. Esta persona no es otra que Suze. Montado a lomos del perro de la velocidad del viento, Suze también experimentó la alegría de montar un elfo por primera vez. Pero la comodidad es mucho peor. Después de todo, aquí casi no hay carreteras lisas, por lo que es inevitable que haya algunos obstáculos en el camino. Pero Suze tuvo que soportarlo para no retrasar la interceptación de la esencia del agua de Ukuí. Afortunadamente, el perro de la velocidad del viento es muy rápido. Después de media hora de viaje, Suze finalmente llegó a una montaña. Al mirar el manantial de la montaña frente a él, Suze mostró una mirada expectante. Debería estar aquí, ¿verdad? Suze miró en la dirección donde se extendía la línea guía y descubrió que la línea guía apuntaba al centro del resorte. Suze probó la profundidad del agua y descubrió que no era profunda. Luego se quitó los zapatos y los calcetines, se remangó los pantalones y caminó hacia el manantial. Pronto llegó al centro del manantial y se inclinó para echar un vistazo. Una piedra cristalina, que yacía allí en silencio. Suze estaba encantado. Luego extendió la mano y lo sacó del agua. Felicitaciones al anfitrión por cortarse la barba con éxito. Obtenga una recompensa de 500 puntos. Esencia de agua de Aoi. Utilizada por los espíritus del agua, puedes ganar mucha experiencia y aumentar tu nivel. Después de confirmar que era correcto, Suze liberó directamente a Menas. Uf. Tan pronto como Menas salió, nadó felizmente en el agua. La bañera en la casa de Suze todavía era demasiado pequeña para hacer feliz a Menas. El agua aquí es cristalina y el paisaje de Menas nadando en ella es hermoso. Sin embargo, Suze no se olvidó de ponerse manos a la obra y luego dijo. Menas, no juegues todavía, ven y mira las cosas buenas que tengo preparadas para ti. Uf. Menas instantáneamente nadó fuera del agua y la miró con curiosidad. Cuando vio la piedra transparente en la mano de Suze, había una mirada de anhelo en sus ojos. Menas, cómelo. Suze tomó la esencia de agua de girasol y se la llevó a la boca de Menas. Menas frotó felizmente la mejilla de Suze, mojando el cabello de Suze. Pero a Suze no le importaba, ahora tenía curiosidad por saber a cuántos niveles se podría ascender a Menas después de comerlo. Haz clic. Cuando Menas mordió la esencia del agua de girasol, la energía de su cuerpo también explotó en el cuerpo de Menas, y Menas también estalló con una luz deslumbrante. Mientras tanto, el nivel de Menas comienza a dispararse. El nivel de Menas aumentó al nivel 4. El nivel de Menas aumentó al nivel 5. El nivel de Menas aumentó al nivel 6. Menas comprende una nueva habilidad, Buttertail. Cola de agua. Mueve tu gran cola como una ola tormentosa para atacar a tu oponente. Menas comprende una nueva habilidad. Tornado. Tornado. Levanta un tornado e involucra al oponente para atacar. A veces puede hacer que los oponentes se estremezcan. Menas comprende una nueva habilidad. Anillo de agua. Anillo de agua. Cubre los alrededores de tu cuerpo con una cortina hecha de agua. Menas comprende una nueva habilidad. Life Drops. Rociar agua mágica puede curar las heridas de los elfos. Cuando la luz se disitó, el mensaje de Menas también apareció frente a los ojos de su C. Menas, agua. Género. Nivel. 34. Gimnasio. Rasgo. Cuerpo encantador. A veces fascina a los oponentes que entran en contacto contigo. Habilidades. Ondas de agua, impacto, rayo apretado, pistola de agua, sonido encantador, cola de agua, tornado, anillo de agua, gota de agua vital, encantador, cola de dragón, surf, lluvia, escalada en cascadas, rayo congelado. Valores individuales. HP, 31, ataque, 31, defensa, 31, ataque especial, 31, defensa especial, 31, velocidad, 31. ¿Qué llevar? Ninguno. Potencial. Rey quasi celestial. Al ver que Menas había subido directamente del nivel 3 al nivel 34, su C se llenó de alegría. Mejorado en 31 niveles. Es digno de ocupar el segundo lugar después de la esencia de Quaibater en el tesoro secreto, y este efecto es absolutamente bueno. Uf. Menas, quien sintió que su fuerza se había vuelto más fuerte, también se movía felizmente en el agua. Sin embargo, debido a su mayor nivel y tamaño, una ola de balanceo de cola volcó directamente a su C. Pero antes de que su C cayera al agua, Menas envolvió a su C alrededor de él con su cola, lo que salvó a su C de convertirse en un pollo para sopa. Sin embargo, al ver que su ropa estaba casi empapada, a su C no le importó y directamente comenzó una pelea con Menas en el agua. Uf. Al ver esto, el tiburón terrestre redondo también saltó al agua para unirse al campo de batalla. Tiburón. Solo los perros veloces del viento, porque realmente no les gusta el agua, se quedan solos en la orilla para protegerlos. Cuando se cansó de jugar, su C llegó a la orilla, se quitó la ropa y le pidió al perro de la velocidad del viento que la ayudara a secarla. Aunque el perro de la velocidad del viento y el agua odian, todavía está muy feliz de ayudar a su C. Justo cuando su C estaba esperando a que se secara su ropa, de repente sonó un aviso del sistema en su cabeza. Ding. Pista de red chance. En el territorio de Kairos, hay un nuevo de elfo de la Lulasi, que será encontrado y retirado en dos días. Nani. En el momento en que escuchó el mensaje, su C se sorprendió. ¿La Lulasi heterocrómica? La llamada heterocromía en este mundo, es decir, los esprites brillantes del juego, también son muy raros. Pero la Lulat ya es un muy buen elfo raro, después de todo, es una doble combinación de superpotencia y duende. Una sola seda a la luz se puede vender por decenas de millones en el mercado. Es más, este sigue siendo de un color diferente. Ese es definitivamente un valor invaluable. El corazón de su C se conmovió instantáneamente. Y ahora que ha cortado una oportunidad roja, todavía está a 500 puntos de poder actualizar el sistema nuevamente, así que debe cortarse. La barba que tiene en las manos. Es solo que su C está un poco preocupado por el lugar donde se cortó la barba esta vez, después de todo, está en el territorio de Kairos. Aunque Kairos es un elfo insecto, su fuerza no es débil. Tan pronto como nació, estaba en su forma final, por lo que Kairos era muy fuerte cuando era adulto y sobrevivió en grupo. Aún debes tener cuidado. Piénsalo. Su C se levantó, se vistió y luego comenzó a avanzar siguiendo la línea guía del azar. Sin embargo, esta vez no eligió montar al perro de la velocidad del viento, después de todo, se estaba adentrando en el reino secreto, por lo que era mejor mantener un perfil bajo. Mientras su C caminaba hacia las profundidades del reino secreto. La cantidad de espíritus salvajes que se encuentran en el camino también está aumentando gradualmente. Pero su C estaba aún más feliz. Después de todo, derrotar a un elfo te da puntos de experiencia. En el camino, debido a la presencia de Menas, su C ahora está mucho más relajada. Después de todo, Menas ahora tiene el nivel 34 y es un elfo de nivel de gimnasio. Todavía es más que suficiente para lidiar con estos elfos que su C ha encontrado hasta ahora. Pero su C no dejó que Menas se ocupara de todos ellos. Lo que Winspeedog y Roundland Shark pueden resolver es dejarles disparar a ambos. Por lo tanto, tanto Winspeedog como Roundland Shark han ganado muchos puntos de experiencia y ambos han alcanzado con éxito el nivel 20. Está a solo un paso del nivel élite. Después de pasar por un arroyo de montaña, su C sacó el mapa que había comprado antes fuera del territorio secreto. Muestra que mientras camines por esta área, estarás frente a ti como el territorio de Kairos marcado en el mapa. Al mirar la hora, su C descubrió que era casi de noche. Entonces decidí pasar la noche aquí. Después de todo, todavía es un poco peligroso moverse en el reino secreto de noche. Después de decidir, su C encontró un lugar seco y luego sacó de su mochila la tienda de campaña y algunas herramientas que había comprado antes. Entonces rápidamente se levantó un refugio improvisado. Aprovechando el hecho de que el cielo no estaba completamente oscuro, su C liberó a todos los elfos y luego sacó los cubos de energía y otra comida para los elfos preparada de antemano y los alimentó a los tres hasta el contenido de su corazón. Entonces su C les dijo a los tres. Confío en que ustedes se queden afuera por la noche, si hay alguna situación, despiértenme lo antes posible, ¿saben? ¡Guau! ¡Tiburón! Entiendo. Los tres elfos dijeron que entendían lo que quería decir su C. Su C asintió con satisfacción y luego se acostó tranquilo en el saco de dormir de la tienda. Después de un día de viaje, su C rápidamente entró en un dulce sueño. Pero cuando su C durmió hasta la medianoche. ¡Uf! Sonó el sonido del perro de la velocidad del viento apresurándose. Despierta a su C de su dulce sueño. ¡Mmm! ¿Qué pasa? Su C abrió los ojos y vio que el perro de la velocidad del viento estaba en su tienda, e instantáneamente sintió que podría haber una situación. Inmediatamente se dio la vuelta, salió de su saco de dormir y salió al exterior de la tienda. De repente, vi la luz de un fuego en el bosque a lo lejos. Y bajo la luz del fuego, su C también vio muchos de Kairos y Airuga. Al ver este asombroso fuego, puedes ver cuán feroz es la lucha entre los dos bandos. Su C frunció levemente el ceño. Inmediatamente supuse en mi corazón que el elfo que se apoderó del territorio con Kairos debería ser la tribu Eruga. Pero al mismo tiempo, su C también se dio cuenta de que esta podría ser una buena oportunidad. Luego miró en la dirección que apuntaba la línea de guía oportunista, que resultó no estar en la dirección de su campo de batalla. Su C inmediatamente decidió aprovechar el caos para cortarse la barba. Posteriormente, su C no se molestó en empacar la tienda e inmediatamente guardó a Menas y al tiburón terrestre redondo. Luego se montó en el perro del viento y le dijo. Perro del viento, ve para allá. Uf. Windhock respondió, luego se levantó y echó a correr. Aunque es de noche, afortunadamente esta noche no hay nupes en el cielo y con la luz de la luna, el perro de la velocidad del viento puede avanzar rápidamente. Quizás debido a la batalla entre Kairos y el clan Eluga, su C tuvo un viaje tranquilo y no encontró ninguna incursión de elfos salvajes. Pero a mitad de camino, su C vio la luz de una linterna parpadeando en la distancia. Inmediatamente, su C le pidió al perro de la velocidad del viento que se detuviera y se inclinó silenciosamente. Espera a acercarte. Su C vio claramente que eran dos hombres, uno de ellos sosteniendo una linterna, mientras que el otro llevaba una jaula, avanzando en la noche oscura uno tras otro. Entonces, de repente hubo una explosión no muy lejos. Su C supuso que esto probablemente fue causado por Kairos y Eluga. De las dos personas que fueron seguidas por su C, una de las personas que llevaba la jaula dijo con una sonrisa. ¿Qué movimiento tan grande? Kairos está realmente enojado por su pequeño esta vez. Eso es seguro, de lo contrario no tendría tan buena oportunidad. ¡Apúrate, no puedo esperar a ver qué cosas buenas hay en la guarida de Kairos! El hombre de la linterna dijo esto y aceleró el paso. Su C miró las espaldas de los dos y ya entendió la causa de esta batalla en su corazón. No son más que estos dos tipos que tramaron el tesoro del clan Kairos, capturaron al cachorro de Kairos e incriminaron al clan Daibuvi. Sin embargo, cuando descubrió que iban en la misma dirección que la suya, Su C decidió seguirlo y echar un vistazo. Su C no tardó mucho en seguirlos hasta el lugar donde vivían los Kairos. El lugar donde vive Kairos está lleno de árboles gigantes y altos, y cada árbol tiene un agujero en la mitad inferior. La guarida de los Kairos se construyó en esas cavidades de los árboles. Las dos personas frente a ellos se emocionaron cuando vieron el nido vacío y luego caminaron hacia el nido de enfrente. Su C, por otro lado, miró pensativamente el borde fuera de la guarida. Esa es la dirección hacia la que apunta la línea guía. Después de pensarlo, Su C decidió cortar primero el huevo de elfo de la Lulasi. Luego corrió hacia allí. Después de un rato, Su C llegó a un árbol. Y en el nido de un pájaro en el árbol, hay un huevo. Es el huevo de elfo al que Su C quiere cortarle la barba. Su C se llenó de alegría y luego trepó al árbol. Afortunadamente, el árbol no era alto y Su C trepó rápidamente a la ubicación del nido del pájaro. Su C descubrió que había otros huevos de elfos en este nido. Pero descubrió que todo era de Bobo. Su C sonrió con complicidad. Parece que Bobo fue recogido por error. Inmediatamente, Su C sacó el huevo de elfo la Lula del interior. Felicitaciones al anfitrión por cortarse la barba con éxito. Obtenga una recompensa de 500 puntos. Después de regresar al suelo, Su C dijo expectante en su mente. Consume puntos para mejorar el sistema. Din. El anfitrión consume 1000 puntos, la capacidad del sistema se actualiza y la función de lotería está activada. Pista. El primer sorteo es gratis, ¿se hará ahora? Su C se llenó de alegría cuando escuché esto e inmediatamente respondí. Lotería. La lotería está abierta y una lotería aleatoria está en marcha. Cuando sonó el sonido del sistema, una lista de recompensas que se estaba desplazando apareció frente a los ojos de Su C. Aunque la velocidad de desplazamiento era rápida, Su C todavía vio algunas cosas hicieron que su corazón se acelerara. Por ejemplo, los huevos de las bestias divinas, los superpoderes, los orbes índigo, los orbes vermellones, las espadas en descomposición, etc. Unos segundos después. El rodaje se detiene y al mismo tiempo vuelve a sonar el sonido del sistema. Din. Felicitaciones al anfitrión por aprovechar el poder de la guía de ondas. ¿Eh? ¿El poder de la guía de ondas? Es el poder mágico que puede detectar el entorno circundante sin obstáculos, comunicarse con los elfos en el corazón y manipular la energía para atacar y defender. Antes de que Su C pudiera ser feliz, una fuerza poderosa invadió instantáneamente su cuerpo. Entonces, Su C sintió que su cuerpo estaba cambiando. Pasó un momento. Su C sintió que ya podía usar el poder de la guía de ondas. Para probar el efecto, Su C pensó que este lugar no estaba lejos de la guarida de Kairos, por lo que inmediatamente cerró los ojos y al mismo tiempo movilizó el poder de la guía de ondas para llegar a la guarida de Kairos. Pronto, Su C usó el poder de la guía de ondas para ver claramente la situación dentro del nido. En este momento, las dos personas que Su C había estado siguiendo antes emergían felices del agujero de un árbol en la guarida y todavía llevaban una bolsa abultada en sus manos. ¡Qué tesoro! Su C se sorprendió y luego abrió los ojos. Luego soltó a sus elfos y corrieron juntos hacia la guarida. Pronto, Su C salió al exterior de la guarida. En ese momento, las dos personas que habían estado raspando en el nido salieron del nido. Cuando ambos lados se vieron, quedaron atónitos. Sin embargo, Su C ya estaba preparado y ordenó el ataque en un instante. Menas. Voz de encantamiento. Uf. Mientras sonaba la voz de Menas, las dos personas que no habían sacado la Pokéball antes fueron atacadas mentalmente. Ah. Ante el ataque de Menas, el dúo indefenso instantáneamente perdió el conocimiento por el dolor. Cuando los dos cayeron al suelo, también lo hizo lo que llevaban. La jaula, cubierta por una tela negra, también revela su verdadero rostro. Kairos. Al ver que la jaula contenía a un Kairos juvenil, Su C confirmó su suposición. Entonces Su C dio un paso adelante y usó el poder de la guía de ondas para abrir la jaula y liberar a Kairos. Pero el joven Kairos debería haber resultado herido y no podía levantarse en absoluto, por lo que sólo pudo mirar a Su C débilmente. Su C observó las heridas en su cuerpo y estimó que si no recibía tratamiento, podrían no sobrevivir esta noche. Inmediatamente, Su C se volvió hacia Menas y le dijo. Menas, usa la gota de agua vital. Uf. Menas asintió, y luego una gran gota azul se condensó de su cuerpo y voló sobre la cabeza del joven Kairos. Luego envuélvelo por completo. Entonces las heridas del joven Kairos sanaron rápida y rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Pasó un momento. La gota de vida fue completamente absorbida por el joven Kairos y también recuperó toda su vitalidad. Kai. Después de recuperar su movilidad, Kairos saltó directamente desde el suelo y luego miró a Su C con cara cautelosa. Su C sonrió levemente. Sabía que este Kairos solo había sido herido por humanos, y definitivamente no se lo creería tan fácilmente. Luego usó el poder de la guía de ondas para decirle a Kairos. No tengas miedo, Kairos, estoy aquí para salvarte. Kai. Al escuchar la voz que de repente sonó en su cabeza, el joven Kairos se sorprendió al principio y luego miró a Su C con una expresión de desconcierto. Al ver el efecto, Su C sonrió levemente. Luego dijo, mira hacia allá, tu gente está luchando por ti, ve y detenlos. El joven Kairos miró en la dirección que señalaba Su C y, efectivamente, vio ráfagas de luz de fuego, y luego se dio la vuelta y corrió hacia allí paso a paso. Al ver al joven Kairos irse, Su C también dio un suspiro de alivio. Aunque Su C no es virgen, todavía está dispuesto a resolver la lucha no provocada con sus manos. Después de persuadir al joven Kairos para que se fuera, Su C recogió el paquete que había caído al suelo y miró su contenido. Hay bastantes materiales de alta calidad y varias piedras de evolución de atributos. Su C de repente mostró una sonrisa de satisfacción. Definitivamente no planeaba devolver las cosas, después de todo, salvó al joven Kairos. Tomemos estas cosas como un regalo de agradecimiento y, de paso, entregárselas a los dos culpables. Luego, Su C arrojó al dúo inconsciente que yacía en el suelo y se fue. Después de salir del territorio de Kairos, Su C no abandonó el reino secreto directamente. De todos modos, todo está aquí y Su C planea quedarse unos días más. Después de todo, todavía quedan dos semanas antes del examen de ingreso a la universidad. Y Su C se enteró de que después de actualizar el sistema, la función de lotería requerirá 2000 puntos para usarse en la próxima lotería. Por eso planea aprovechar este tiempo para cortar algunas oportunidades en el territorio secreto, aunque sea una oportunidad verde, no la desaprovechará. Se trata de acumular puntos. Para la próxima semana. Hay muchas personas en el reino secreto del vidrio, y todas se han encontrado con un adolescente que monta un perro a la velocidad del viento en el reino secreto, como si fuera incansable. Con un esfuerzo de tan alta intensidad. La cosecha de Su C esta semana también es asombrosa. El Round Land Shark y el Win Speed Dog han subido al nivel Elite y sus niveles también se han incrementado al nivel 25. Sin embargo, en términos de puntos, la ganancia es mucho menor. Después de todo, la posibilidad de cortar un nivel verde es de solo 10 puntos. En Glass Secret Realm, la mayoría de las indicaciones son posibilidades verdes, e incluso las posibilidades azules solo aparecen dos veces. Por lo tanto, Su C actualmente tiene solo 460 puntos. Todavía queda mucha distancia para alcanzar los 2000 puntos. Pero ahora Su C tuvo que abandonar el reino secreto. Debido a las acciones de alta intensidad en los últimos días, los cubos de energía y la comida que trajo esta vez se han agotado. Y sus propios vestidos también estaban desgarrados en muchos lugares. Su C salió del reino secreto, se sentó en el autobús de regreso a la ciudad y, tan pronto como encendió su teléfono móvil, inmediatamente sonaron docenas de mensajes. Debido a que el reino secreto vidriado no es un reino secreto completamente desarrollado, la mayoría de las áreas no tienen señal de teléfono móvil. Entonces Su C cerró directamente. Hizo clic en la información y la miró, y Su C descubrió que todas eran noticias de Xiao Kyuyu. Al principio fue un simple saludo y luego fue un recordatorio de prestar atención a la seguridad y no olvidar el examen de ingreso a la universidad. Su C calculó el tiempo y descubrió que todavía quedaban 3 días, y luego respondió a Xiao Kyuyu con un agradecimiento, luego cerró los ojos y descansó. Cuando regresé a la ciudad de Shinai, ya eran las 5 pm. Después de regresar a casa, Su C sacó la cámara de eclosión donde antes había nacido el tiburón terrestre redondo y puso el huevo de elfo. De la lulas y en él. La lulas, superpoderada. Género. Potencial. Campeón. Tiempo restante de incubación. 24 días. Después de descubrir que no había nada malo con los huevos de elfo, Su C se dio un baño cómodo, luego se puso ropa limpia y se preparó una cena abundante. Después de comer y beber, Su C miró la hora, que eran las 7 de la tarde. Luego Su C sacó la máscara y el sombrero que compró antes y se preparó para ir al mercado negro. Su C planea vender todas las ganancias que ha obtenido en el reino secreto en los últimos días. Media hora después, Su C llegó a la entrada del mercado negro. Aunque ya eran más de las 8 de la noche, todavía había mucha gente en el mercado negro. Al escuchar el sonido familiar de vender en sus oídos, Su C lo ignoró, pero fue directamente a la tienda donde había comprado la mejor piedra para fuego antes. Pero de alguna manera, hoy hay mucha gente en la tienda, como si hubiera una promoción, y hay mucha gente en la tienda. Su C entró pensativamente. Inmediatamente lo saludó una recepcionista. Su C no dijo tonterías y explicó directamente sus intenciones. Estoy aquí para vender algo. Sí señor, por favor venga conmigo. Inmediatamente, la recepcionista llevó a Su C a un mostrador. Luego Su C puso la mochila sobre el mostrador y vertió todo el contenido del interior. Después de un tintineo. En el mostrador apareció una pila de materiales de alta calidad y frutos de árboles, así como varias piedras de evolución. Las personas a cargo del reciclaje se sorprendieron e inconscientemente miraron a Su C unas cuantas veces más. Este hombre no puede ser un ladrón, ¿verdad? Pero es un mercado negro y todo el mundo lo tiene. Entonces el encargado del reciclaje no preguntó mucho y luego comenzó a identificar las cotizaciones una por una. Después de un tiempo, se citaron todas las cosas que trajo Su C. En total, son 24 millones. Su C asintió con satisfacción. Había estimado estas cosas cuando estaba en casa y tenían aproximadamente el mismo precio. Luego Su C sacó la mejor piedra de agua que se había cortado antes y la puso sobre el mostrador. ¿Cuánto tienes aquí? Es, la mejor piedra de agua. El personal se sobresaltó y rápidamente sacó herramientas y comenzó a identificar. Después de unos minutos, el personal exhaló y dijo lentamente. Señor, esta es de hecho la mejor piedra de agua y nuestro precio de reciclaje es de 20 millones. ¿20 millones? Para ser honesto, Su C no estaba muy satisfecho con el precio. Pero también sé que si quieres vender a un precio alto, debes encontrar tú mismo al comprador adecuado. Justo cuando Su C estaba a punto de estar de acuerdo, el personal dijo. Señor, si no está satisfecho con este precio, le sugiero que nos haga una subasta. Da la casualidad de que la subasta en nuestra tienda está en marcha y allí hay muchos clientes que vienen, creo que definitivamente podremos subastar un buen precio para usted. ¿Eh? ¿Subasta? Es una muy buena idea. La tarifa. Señor, tenga la seguridad de que no cobramos ninguna tarifa por artículos tan preciosos como las mejores piedras de agua que se subastarán. Al escuchar esto, Su C asintió con satisfacción. ¿Está bien, pero puedes hacerlo ahora? Señor, no se preocupe, ahora me encargaré del servicio de reducción de colas, y dentro de un rato podré recoger tus pertenencias primero. Bien. Unos minutos más tarde, el personal le entregó una placa numerada a Su C. Esta es tu señal, por favor sígueme. Inmediatamente, Su C tomó la señal y lo siguió hasta una puerta. Después de que el personal dio un paso adelante y dijo algunas palabras, el hombre que custodiaba la puerta abrió la puerta. Su C de repente vio una pequeña escena de subasta. Aunque se decía que era una subasta pequeña, Su C observó visualmente que había no menos de 100 personas presentes. Posteriormente, el personal le dijo a Su C. Este es el sitio de la subasta, será tu turno de participar en la próxima subasta y también puedes participar en la subasta. Hablemos de ello. El personal tomó sus cosas y se fue detrás del escenario. Y Su C encontró un asiento vacío y se sentó. En este momento, un Laplace juvenil está siendo subastado en el escenario. Su precio inicial es de 10 millones de Allianz Coins. Por este precio, Su C también puede entenderlo. Después de todo, Laplace es un elfo que vive en el mar. No existe tal cosa en los reinos secretos ordinarios. Por eso es difícil toparse con él, y mucho menos capturarlo. Además, Laplace no tiene ningún tipo evolutivo, y es la forma final al nacer. Siempre que se cultive adecuadamente, definitivamente será un buen poder de combate cuando seas adulto. Y también puedes sentarte en él y viajar por el mar. Inmediatamente, Su C lo miró con curiosidad y perspicacia. Encontré este Laplace, que sólo tiene un potencial a nivel de gimnasio y un valor individual de 2V. De repente perdió el interés. Pronto. Este Laplace se vendió por 23 millones. El siguiente artículo de la subasta es un fragmento del tesoro secreto del atributo eléctrico. Aunque los fragmentos son pequeños, el precio inicial es de 50 millones. Y un grupo de personas levantó frenéticamente sus cartas para aumentar el precio, y el precio pronto llegó a 80 millones. Aunque Suchen también lo quería, el precio fue directamente disuadido. Al final, el fragmento se vendió por 120 millones. Luego, fue el turno de su C de ser la mejor piedra de agua.